visita diamond system la tienda número 1 de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país arrancamos nomás y voy a ir poniendo en el chat cuando alguna carta merece la pena la discusión de si llega o no llega si el naipe llega para construido o no llega largamos muy bien honoreada no vamos a poner votación porque no hay nada que ver acá no está mal en este último set el celestus nos ha sorprendido como un naipe que no creíamos que iba a jugar alguien y hubo muchos decks de control que agregaron la piedra de tres maná que agrega maná de cualquier color con ese value de luteo esta es peor que el celestus así que imagino que cualquier mazo que quiera jugar celestus jugará celestus y no esto pero tampoco sabemos cuán relevante va a ser exiliar cartas de los cementerios y puede ser que termine siendo importante y en el caso de que sea hacerlo por dos maná es bastante barato bastante barato no está mal el mazo que quiere una piedrita puede ser depende del formato depende del resto del formato de lo que se esté jugando si se están jugando muchas cartas de cementerio y puede ser o sea piensen que esto puede enganchar en un mirror de control puede exiliar las copias de todas las copias de lluvia de recuerdos las copias de la iteration las copias de todas las cosas que queden en el tacho en un mirror de control esto puede ser muy fuerte no le veo 0% no le veo 0% bueno empezamos con la primera rara de la jornada entonces voy a poner si llegan o no llegan las raras las vamos a votar siempre para ver qué opinamos y esto que es estén sea apra y sin estas cartas el arte de estas cartas son siempre increíbles raras cuatro más encantamiento al principio de tu paso final crea un token de humano rojo 11 bien ok luego si tienes exactamente 13 permanentes puedes sacrificar este encantamiento cuando cuando lo haces le haces 7 daños a cualquier cosa un pomo me simpatiza muy lenta y en dadami todo bien brea dice nocturnos a ver 13 permanentes es mucho no cuenta las tierras entonces supongamos que este es el único permanente que jugamos en el partido tenemos cuatro tierras el encantamiento es un 5 y el token que pone son 6 por ende necesitaríamos tener 7 permanentes extra en el campo para que esto explote entonces yo hago una pregunta no cuántos permanentes en promedio creen que van a poder sostener como en el el campo de manera consistente en los primeros tres turnos no porque el problema el problema de estas cartas es que uno tiene que jugar el partido no entonces tenés que tradear bichos con el oponente tenés que el oponente te va a matar cosas te va a romper cosas todo está jodido se puede pensar que quizás para turno 5 logres tener 13 permanentes no como que en turno 5 por ahí vos no sé pero en los primeros turnos tenés bastantes cosas en turno 5 ya tenés 5 tierras en turno 5 ya tenés 5 tierras el encantamiento el token que puso el turno anterior y el token nuevo que pone ya pone 2 tokens esto va a poner 2 tokens para turno 5 entonces tenés 5 tierras el encantamiento y los 2 tokens son 8 y necesitas 5 permanentes más nada más entonces supongamos que vos haces esto y en turno 5 jugás un carruaje y pones 3 permanentes más y me faltan 2 nada más no es tan difícil ahora el problema es cierto digamos cuál es el premio cuál es el premio 7 daños algo no parece un gran premio tampoco no no lo veo mal realmente sinceramente les digo no lo veo horrible me parece una carta me parece una carta bastante poderosa realmente porque ya piensa en que mira la máquina le simpatiza porque te da el toque en todos los turnos entonces supongamos que la carta si la carga termina siendo 4 maná y pones 2 toques 11 en el campo hace 7 daños a algo no está mal no supongamos eso ya como si fuera siempre les quiero les quiero hacer la comparación de estas cartas con las sagas las sagas son un tipo de permanente que cuando salieron por primera vez se acuerdan siempre teníamos la duda de esto es muy lento el oponente ve ve lo que va pasando y después las sagas terminaron siendo una locura entonces piense esto como una saga que dice entra pone un token al otro turno pone un token al otro turno pone otro token y 7 daños entonces es igual que las sagas de tres fases solo que es la primera pasa es el final del turno pero es el mismo turno es en el turno que entra pone un token al otro turno pone un token y al otro turno pone un token y hace 7 daños o te queda como una saga de tres fases de cuatro maná que puso tres tokens uno uno hizo siete daños algo cuán mal está eso lo que pasa que tiene tener 13 permanentes si no no funciona pero sí pero se puede buscarle la vuelta porque son permanentes no son permanentes no tierra son permanentes esta carta es un poco mejor de lo que parece realmente o sea voy a arrancar polémico pero le voy a le voy a dar un sí porque creo que algo hay acá siete daños es bastante igual o sea si va a la cara y tenés un mazo proactivo siete años es bastante le voy a dar un sí porque creo que hay 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 con qué trabajar en este naipe no no creo que es mejor de lo que parece yo sé yo sé siempre estamos somos polémicos en este canal al fin terminamos jugando todas las cartas así que eventualmente nos vamos a enterar porque jugamos todas literalmente pero le veo le veo juego una locura los que no vieron los spoilers no van a poder creer lo que es esto saben que es esto giros downfall se acuerdan de giros downfall esa rara que decía tres man instantáneo destruye criatura placebóker objetivo giros downfall pero infrecuente pero dice porque no se devaluó pero al mismo tiempo es mejor pues está bien porque hoy en día como como evolucionó el juego ya digamos destruir placebóker no es un efecto exótico ya es una carta más en su momento cuando salió como rara que era el primer teros alguien me puede los que tienen mejor memoria de yo era del primer teros la giros downfall creo que sí cuando salió en ese momento todavía no había tantos efectos así que combinaban como que destruye placebóker también a medio loco pero hoy en día después ya cambió ya con todo ataca placebóker también los pleno persona un tipo de permanente más en el juego entonces me parece que el downgrade de de rareza está bastante bien realmente no no lo no lo veo mal pero hemos interesante naip para tener y y esto es este es el puntapié quiero darse a prevenir la cantidad de cartas jugables que vamos a conversar hoy ya hay un montón de cartas jugables como mínimo jugables que están saliendo increíble y los downfall no merece votación alguna llega sí o sí cuando se necesita esta carta se juega porque si puedes matar una liliana o una lol o algún bichito 3 3 maná no es tan eficiente pues una ip jugable es una buena opción para tener el formato que algún de que en algún momento quiere usar bueno esperate que no me acuerdo no me acuerdo que como hace esto y literal no me acuerdo porque en un momento había leído pero eso fue no hace un ratito que hace esto esto es dreadful service 3 maná encantamiento cuando descartes una o más cartas creas un zombie 2-2 esta habilidad dispara una vez por turno 3 maná encantamiento cuando descartes una carta o más siempre que descartes una o más cartas no importa cuántas creas un token 2-2 esta habilidad dispara una vez cada turno y los tokens son normales comunes sin decay son tokens 2-2 zombie como basura base hace un ratito estábamos jodiendo con lucas con el lej como basura mira estaba riendo por qué vieron cuando dice dónde está esta escena que dice hoy voy 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 a saltar con muchas cosas así pero es que me hacen me hacen acordar a esto vieron el tenedor de toy story y dice basura 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 me hace morir de risa este cosa porque está hablando con lucas y lucas no vio la película en no la vio la película en español la vio en inglés entonces no escucho que dice basura este moloto que dice basura basura este dice basura basura bueno vamos vamos a poner un me lo voy a dejar anotado porque voy a poner un audio voy a poner un audio basura lo voy a poner en la botonera para cuando alguien dice que la carta no llega basura va a ser con basura basura me vuelvo loco bueno esto no es una basura hermano es un naipe bárbaro dice siempre que descartes una carta o más pones un token 2-2 dispara una vez por turno lo que significa que descartas en tu turno pones un 2-2 descartas en el turno del oponente pones un token 2-2 con los tokens de sangre que hay ahora puedes poner un montón de fichas no es una basura es un naipe que se llega a jugar eh difícilmente alguien quiera o el de es basura tal cual eh difícilmente alguien llegue a jugar esto de main deck es muy difícil justificar estas cartas de main deck de cyborg en algún partido puede ser pero no es mala la carta la carta está muy bien lo que hace por el mana que cuesta está bárbaro lo que pasa que este tipo de naipes la tienen jodida para jugar de main deck a que me refiero con esto es es un naipe que tarda en funcionar tarda bastante en funcionar entonces por ahí no llega el chat voto que si llega es bastante curioso con el 58% igual pero no suelen entrar puede jugar de cyborg algún más o medio combo loco con tokens puede ser pero no suelen entrar de main deck en general el mazo que quiere jugar tokens o quiere jugar zombies o lo que fuera juega zombies directamente no cartas que ponen zombies lo mejor que puede pasar es que tengas algún mazo que esté muy preparado para poner el zombie automáticamente cuando entra no entonces sería si jugas un drop 2 eh un drop 2 que lutea básicamente tenes que tener el mazo no tenes que tener cartas tipo 2 mana un bicho que podes girarlo para descartar y robar por ejemplo algo así entonces tenes esos bichos en el campo y bajas esto en turno 3 y ya lo activas y pones un token y al otro turno ya pones tokens pero si no pone el token automáticamente apenas entra y tenes que esperar todo otro turno esta jodido ahora si lo puede poner y ya hablaremos de eso después también ahí es otro tema pero me parece que para llegar a construir el requisito es que pueda poner el token automáticamente apenas entra con otras criaturas que tengas en el campo si no va a estar muy va a estar muy muy jodido realmente bueno seguimos mira vos que carajo elegí uno o más conjuro 3 tus criaturas tienen más uno o más cero el vampiro que controlas le hace daño igual a su fuerza a otra criatura lindo humilde para draftcito imagino quizás no hay que ver cómo termina siendo el mazo vampiros cuán rápido es el mazo de vampiros y a qué voy con esto o sea si el mazo de vampiros agro en estándar tuviera 200.000 bichos de un maná y dos maná onda fuera lo más agro del mundo esta carta como tope de curva es buenísima porque sería más uno más cero a cuatro criaturas y encima te mata un bicho por tres estaría bárbaro pero algo me dice que no vamos a tener un mazo de vampiros tan tan pegado contra el piso o sea una curva tan pero tan baja no creo que suceda entonces por eso creo que no va a terminar llegando si fuera instantánea creo que sería lo mismo en realidad no cambia tanto en este naepe siempre es mejor obvio pero no cambia tanto porque la querés jugar digamos antes de atacar entonces va podría funcionar como combat trick también dando más uno más cero ponele pero no creo que tengamos el mazo de vampiros tan agro en este set como para que esto llegue a construido en draft por supuesto va a estar super jugable bueno esta tampoco merece votación y les voy a explicar por qué con mi super chino porque es una carta que va a llegar sí o sí también sí o sí llega en el mazo que la quiera jugar que es esto revela las primeras cuatro cuatro cartas cuatro cartas son no ya me veo son cinco recuerdo que eran cuatro no estaba tan roto esto son cuatro cartas voy a chequear por la duda no sea cosa que estemos flasheando pero imagino que ustedes se acuerdan son cuatro ¿no? bien son cuatro eh revela las primeras cuatro cartas de la biblioteca ¿verdad? dice todas las cartas de tierra ¿verdad? dice todas las cartas de tierra sé tanto que no juego en esta carta que no recuerdo exactamente el texto igualmente llega sí o sí eh sí está bien dije bien las dos cosas igual revela las primeras cuatro cartas de tu biblioteca pueden poner puedes poner todas las cartas de tierra de entre ellas en tu mano y el resto al cementerio exactamente es el más uno de round 7 pero que ya era una carta que se llama mulch llega automáticamente esto es dos maná podés robar una cero dos tres cartas ¿no? porque revela las primeras cuatro pones todas las tierras en la mano eh amigos ya si hago dos maná robo dos tierras no conjuro conjuro pero muy fuerte y además el resto de las cartas van al cementerio por ende si usas el cementerio esto es estupendo este naipes llega instantáneamente y de parte de lo que veníamos hablando hoy temprano hay muchísimas cartas que están saliendo para pushear arquetipos tribales arquetipos que no se venían jugando hasta ahora como el clásico el golgari cementerio sultai cementerio con todas las cartas que venían saliendo antes que no llegaban ojo porque empiezan a salir unas herramientas tremendas este naipe este naipe casi casi que es jugable en muchos decks podría ser jugable sin ningún tipo de interacción con el cementerio que obviamente cuando lo juegues vas a tener siempre vas a tener algo que hacer en el cementerio también esto es estupendo tenganlo en cuenta para armar mazos sí o sí porque se va a jugar seguro seguro muy pero muy bueno oh esto es increíble yo les digo este set me tiene ahora honestamente me tiene asustado no jairo está loco esto no jairo está loco esto miren esto qué es una locura esto una locura treman a 55 arroyo sí un vehículo tenés que girar dos criaturas para para convertirlo no es como que tiene crew girar dos criaturas cualquiera mira tiró me sirve la máquina antes que le pregunte treman a 55 arroyo amigo no llega dice meru está boludeando meru tremendo cómo no va a llegar hermano te caga a palos treman a 55 que se esconde de los removals conjuro o sea esconderse de los removals conjuro de los removals masivos para este tipo de cartas es buenísimo buenísimo es una tres maná 55 es verdad tenés que ver cómo atacás tengo que girar una o tengo que girar la magda para transformarlo qué tremendo tengo que girar una cosa no esto llega de cabeza lo quieres jugar cualquier más o no obviamente hay 300.000 cartas en estándar demasiadas opciones pero o sea amigo o sea cuesta un maná rojo si costara dos maná rojos dos maná rojos dos maná rojos cómo no te hace nada cuando cuesta tres maná hermano si tenés algún bicho en el campo ya lo podés transformar ya está ve a cinco hermano te así pa te moriste o sea es una es jugable automáticamente automáticamente eh qué puede pasar para que no se juegue puede pasar que no sé no sé todos los Iced Dragons jueguen cuatro prismar y comand entonces vos lo querés no lo querés jugar porque si le regalás el drop 3 al oponente te lo mata con el comand está bien esas cosas pueden pasar es cuestión de que en algún momento va a ser mejor en otro momento va a ser peor está Braid dando vuelta muy bien ahí o sea ahora Braid está en el formato si todo el mundo tiene a Braid medio duro que te destruyan los bichos eh no pero esto no puede costar dos maná hermano esta versión de dos maná de esto cómo la haces dos maná de ese 3-3 o sea dos maná 3-3 dos maná qué como el como el que era 4-4 vigilancia que pegaba que estaba loco de la cabeza claro bueno o el 3-3 que looteaba es una locura esto esto es fantástico es un solo rojo se va a jugar sí o sí eh no es que es tripular directamente o sea no te pide fuerza en las criaturas directamente dice gira dos criaturas se transforma no importa cuánta fuerza tiene esto llega sí o sí chicos llega sí o sí de nuevo es un drop 3 que no lo puedes destruir eh como conjuro o sea lo que rompas a un artefacto eh va con muchas cosas con cualquier cosa con el carruaje tipo bueno jugamos dos vehículos ahora directamente me vuelvo loco llega pero instantánea el chat puso que llega en el 76% muy pero muy bien miren que no hay respiro o sea en algún momento hoy voy a tener que ir a prepararme otro tereré completo todo el termo porque miren que no hay respiro hoy no se puede creer lo que está pasando en este set pero creo que se está pelotudeando todo el día hermano es padre está con el hijo está perfecto está en un momento el cual está prestando atención a la paternidad y me parece espectacular esa decisión pero tipo estar atendiendo al nene y darse cuenta que una carta es buena por ahí le cuesta un poco está perfecto o sea no tiene por qué hacer las dos cosas juntas esto es una bomba atómica hermano que 4 maná 5 6 vuela a roya 6 4 maná 5 6 vuela a roya cuando el oponente juega un hechizo pone un token de desor uuuh que problema un token de artefacto esto o sea si me lo matan el oponente queda con un token de sangre arriba no tipo o bueno juega otras cosas está bien genial si el oponente vamos a poner así peor escenario cuál es el peor escenario de esta carta díganme el peor escenario el peor escenario es la bajas y el oponente va a su turno y juega algo antes no pacifismo no existe pacifismo no existe si juega un bicho juega otra cosa y después te la mata o la deja viva ponele que la deja viva no sé cuál es el peor díganme ustedes cuál es el peor no yo imagino voy a poner el peor si te juega algo y después la mata entonces le sacó dos tokens de sangre y se te murió bien es tan grave para un mazo agro agro esto se va a jugar esto es una carta que hace pa entra de tope de curva en un mazo agro eso es tan grave le importa tanto al mazo agro ese escenario no creo que no realmente ahora de ahí para abajo o sea cualquier escenario de esta carta es una locura te mata en un segundo hermano cuánto quiere que te pegue c de resistencia tiene es una locura este naipe o sea no es los tokens de sangre es verdad que son una ventaja son una ventaja para el oponente no digo que no o sea hay escenarios en los cuales la carta te va a incomodar pero digo cualquier drop 4 y esta es mi justificación si cualquier drop 4 que el oponente pueda matar automáticamente de estos tipo todos los 4-4 huela por 4 pero si esas cartas cuando las bajas y el oponente hace pa te la mate y medio que se pincha no tipo eh el 4-4 huela que te deja robar cartas si vos bajas esos bichos y te los matan automáticamente y entonces en que te lo maten automáticamente y hayas perdido todo el turno 4 te lo maten automáticamente y hayas perdido todo el turno 4 y encima le dejas un token porque no hay tanta diferencia en los dos escenarios entiendes como que el 4-4 huela por ejemplo el nuevo que que después se enderezadas y pones tokens voladores y yo cuando te lo matan perdiste 4 manada también le sacaste algún value ponele si pero se acabó o sea no es tan distinto el escenario en el cual el bicho muere ahora si el bicho no muere perdiste como le ganas si no lo matas díganme como le ganas si no lo puedes matar quiero que alguien me diga como le ganas si no lo puedes matar es 5-6 huela si no lo matas al otro turno algo vas a jugar verdad o sea no tenes el removal vas a jugar otra cosa entonces jugas como mínimo un spell si jugas un spell te pega 6 6 te pega 6 arrollando hermano una locura si el oponente lutea descarta roba que quiere decir que esta carta es horrible es un poco un poco fuerte hermano me parece en da juan per mano como es ahí ahora vamos a llegar al cartón tuyo también no lo llegue a agregar porque lo revelaste hace un ratito no más pero vas que va a estar para el final dejámoslo de lo mejor para el final va está lindo el like ahora lo vamos a charlar prepárense porque vamos a discutir de todo yo creo que esta carta llega instantáneamente yo quiero que les diga es el tema es el siguiente como para cerrarlo no siempre los masos quieren jugar drop 4 los masos agro por ahí no quieren jugar siempre drop 4 los drop 4 están medio jodidos hay muchos drop 4 en el formato muchísimos están los play goker los carruajes los cosos el otro bicho está ahí 2000 entonces hay que ver cuál es mejor pero que la carta es mala nada te noquea te noquea hermano no te da tanto tiempo para jugar el partido para decir ah y de nuevo en el peor escenario todos los drop 4 que entran al campo y son muy fuertes cuando los matas son todos malos todos malos el dragón mítico 4-4 huela rojo si vos lo bajas y te lo matan es una cagada o sea un desastre realmente tipo si te lo matan por 2 maná que es y ahí me quedo pero mata a este bicho con daño matalo matalo no tenía que tirarle 2 rayos mínimo porque el remueval de daño 4 van a ser 5 ¿no? cuánto le haces es muy fuerte y saben que es muy fuerte también esto no merece miren cómo venimos miren cómo venimos hoy porque no no para no para este set hoy no para miren esto me vuelvo loco qué locura pero ni siquiera sabía que se podían seguir sacando cartas de sed ya está si teníamos la que descarta tierra conjuro la clásica la que descarta artefacto la que descarta encantamiento qué más iba a salir una locura esto es increíble esto es pero absolutamente premium no lo puedo creer están leyendo están leyendo lo que hace el nuevo first están leyendo que es instantáneo ¿no? porque claro por ahí si hacemos memoria al original tipo el de 3 que era conjuro que el que descartaba tierra era conjuro si bueno este es de tierra básica pero es instantáneo también 3 mana roba 3 y después descarta 2 a menos que descartes una tierra básica es pero esto es una bomba atómica este set va a romper el formato male o sea no lo va a romper para como dañino digamos pero va a tener una influencia en estándar a lo largo de todo el tiempo no se puede creer pues esta carta es muy difícil de superar realmente como robo como robo esto es tremendo porque obviamente que vas a tener tierras básicas que no se sabe lo firmo acá pero 100% robas 3 vas a tener tierras básicas en el mazo donde juegues esto entonces muy probablemente puedas descartar una tierra básica y se acabó y en muchos escenarios vas a descartar 2 y vas a descartar cosas por value también hay muchas cosas para descartar por value en este formato un montón no no aún no llega al nivel de oco el draín no va a llegar a eso nadie quiere que llegue a eso eso no estuvo bien no va a llegar al draín no tiene que llegar estamos hablando de otra cosa si no está va a tener mucho impacto en todo el formato en todo estándar pero en todo el año en todo el siguiente año estas cartas se juegan sí o sí esto es esto es fantástico esto es una locura no esperaba ver una carta de estas ni que existiera una carta de estas otra vez qué bueno qué locura chicos ni los incomodo con una votación no qué monoblue o sea monoblue va pero y se puede jugarla también cualquiera la puede jugar cualquier mazo de dos colores que juega azul y azul y algo así esto eso roba 3 hermano 3 tu equipo nada es pero premium realmente seguimos qué corno hacía este bicho no tengo la menor idea 4 manada por una 1 4 luego que lee algo sobre la resistencia recuerda esta cada que es un trifolk 1 4 cada criatura que controles con resistencia mayor a su fuerza asigna daño de combate igual a su resistencia en lugar de la su fuerza ok entonces es una 1 4 pero que aplica daño igual a su resistencia y cada criatura que controles con resistencia mayor a su fuerza hace daño igual a su resistencia ojota ojota acá mirá este este merecía una votación no se la voy a hacer ahora pero ojo ojo porque no es no como vómito caliente chicos hoy me están pifeando un poco y quiero que quiero que abran la mente un poco más esto lee de nuevo cada criatura que controles con resistencia mayor a su fuerza asigna daño de combate igual a su resistencia en lugar a su fuerza este cartón es muy bueno esta carta es muy buena esto es una 4 maná 4 4 y puede entrar al campo y darle 2 3 de fuerza a los otros bichos que tengas en el campo si imagínense que vos jugás eh voy a poner un ejemplo hipotético de algo eh voy a inventar una carta si tenés por ejemplo naipa que son 2 maná 1 3 1 3 que lo girás y agregó maná de cualquier color o 3 maná 3 3 2 5 que hace algo si esto entra como 4 maná 4 no pero con el cangrejo no no lo tienen que no tienen que romperlo así chicos porque después claro así no llega nunca nada así no llega nunca nadie si lo quieren jugar con el cangrejo de 0 y 7 es el pomobar piénsenlo con bichos en un mazo que ya tenga mucha resistencia si esto es 4 maná 4 4 que entra y le da 2 de fuerza a las otras criaturas que controlás ya está que más querés 4 maná 4 4 que le da más 2 más 0 a tus otros bichos ponele o sea tiene que ser ese escenario específico pero no la 0 4 nevada no me voy a buscar un ejemplo de una carta una carta que se podría usar con esto si como para y continuamos no nos vamos a quedar acá pero vamos a poner un ejemplo si un tomazo está jugando está jugando ahora se van a quedar ricos y que pasa che no encontré ninguna carta que va a ser no van a estar así como diciendo y vale dónde está la carta ya la voy a encontrar ya van a ver porque hay un montón seguramente y si no hay un montón la va a ver en algún momento no importa no encuentro abajo pero se entiende lo que quiero decir o sea si tienes muchos bichos con resistencia fuerte esto es una 4 maná 4 4 que le da mucha fuerza a otras criaturas también es muy bueno no el buey 06 no bueno puede ser el buey 06 el buey 06 pegando 6 ahí compro eh porque si el buey lo puedes usar con otra cosa nuestro spoiler tiene defender la parte de adelante nomás como va a ser horrible chicos es muy sólido quedan acá todos los clips o sea ustedes graben los clips y después hablamos cuando llega el momento de armar los mazos los armamos y dejamos que los mazos hablen por sí solos pero realmente esa carta tiene un potencial decente porque es un naipe que hace las cosas bastante bien bueno seguimos qué es esto no tengo ni idea 3 maná las criaturas atacantes no las criaturas que te atacan obtienen menos 1 o menos 0 al principio de cada paso final si recibiste 4 o más daños este turno se exilia este artefacto 3 maná un artefacto que hace que las criaturas que te atacan obtienen menos 1 o menos 0 al principio de cada paso final si recibiste 4 daños o más se exilia este artefacto un efecto bastante interesante realmente en un artefacto incoloro nada mal es un buen va a ser un buen naipe de cyborg en algún momento porque es una carta curiosa no sea por 3 le quita uno de fuerza a todos los bichos del rival obviamente tiene que ser en contra de un mazo que tenga muchos bichitos pero algunas estrategias las rompe no qué onda gordo todo bien fuerte decente interesante santificado seas wow cuánta luz que tiene esta carta hermano parece que se sale la se le sale la luz de la de la de la carta una locura este artefacto incoloro el momento ganan 3 vidas punto nada más nada menos muy bien es conjuro obviamente carta de cyborg pero 3 viditas se toque 3 viditas suman un montón en muchos partidos suman es más es como que la diferencia que sume 3 y sume 2 vidas nada más se siente como hasta uj qué lindo 3 vidas suma vamos a pensar un partito de cyborg estás jugando control y sumo 3 que bueno te gana te gana un aire a veces 3 vidas es una locura 4 van a conjuro se hace de noche descarta cualquier número de cartas y luego roba esa misma cantidad de cartas más 1 interesante efecto no creo que se juegue lamentablemente en construido porque ya tenemos un efecto de esto realmente gracias y soy por regalar esa sub quien le digo David Torque gracias hermano esta es más lenta tenemos una versión del set anterior que cuesta 2 que tiene flashback que hace que se haga de noche esto cuesta 4 o sea está bien es como que es gratis pero cuesta 4 maná la otra es infinito mejor esto nos llega es 0 chance realmente 0 chance qué más continuamos rumba un wolf toma 2 por 4 lo giras hace daño igual al número de lobos o un hombre es lobo que controles al oponente con ganas a full eh qué interesante hermano no tiene pequeña chance grande si soy gracias por esos bitazos ahí sumamos esas esas gemas para cuando arranquen los drafts a full gracias che gracias por esos bits ahí eh pequeña preguntile acá esto es tan horrible para el mazo de lobos no obviamente pero el mazo de lobos no tiene tantos drop 2 tantos tantos drop 2 ahí tiene pinta de que es un mana sink interesante ¿no? porque un drop 2 en un mazo de lobos en un mazo de lobos bichero ¿no? tipo lobo todo volar tun 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 ehm arlín pim pum y tu drop 2 queda está en el campo ahí molestando y sabes que lo puedes hacer activar y hacerle 4 o 5 daños al oponente en algún punto no es tan malo ¿eh? no ni hablar hay un montón de lobos ¿no? hay un montón de lobos ahora les digo le pongo eh puede hacer ganar partidos marian tal cual o sea le pongo una fichita a este lobo como potencial drop 2 de mazo lobos porque 4 mana no es tanto realmente si lo piensan para cerrar partidos no es tanto o sea este bicho en el principio del partido te va a ayudar a curvear va a hacer lobo lobo pim 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 va a pegar cuando pueda si tiene que tradear tradeará con algo pero es una buena forma de cerrar los games imagínense o sea no como muy motivado hermano pero o sea acá jamás se vende verdura podrida cada vez que hablamos bien de algo es porque es en serio o sea imagínense un escenario de partida en el cual vos estás jugando eh lobos tenés un mazo lobo sagro realmente gracias si eso ahí por otra sub quien le go ahí cage 17 le go ahora gracias hermano por ese sub ahí eh eh imagínense un escenario que Goku hace un partido pim 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 bicho 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 el drop 2 en general no es tan fácil que reciba un renewal no es como que en general los renewal van a los drop 3 al drop 4 los primeros bichos es como que entran rápido entonces como que sobreviven si el partido se estira no vas a tener un escenario en el cual por ahí tenés 4 lobos no puede ser arlín dos tokens no paso final del turno toki te hago 4 enderezo te hago 4 eeeh es fuerte eh que onda burrito ven yo le voy a poner un sí el chat dijo que no con el 72% para mí este licenciado tiene una chance de ver juego inconstruido porque es bastante fuerte el efecto eeeh queda acá o sea queda registrado seguimos 3 mana 3 2 es muy curioso queda acá pero después ya mañana me tengo que poner a grabar a partir de mañana ya me pongo a grabar los videos de análisis eh para youtube directamente o sea el video de análisis exclusivo esa carta ya la tengo que incluir ahora que dije que la carta para mí llega o sea me voy a acordar de incluirla para defenderla ahí también no puede decir no eh cuando hace año combate un jugador pones un token de sangre nada del otro mundo hay bastantes mejores drop 3 pero para draftcito hay peores dentro de todas las 3 mana 3 2 suele ser un poco un poco difíciles de que se justifiquen pero esto arrolla cuando hace año pone un tokencito eh es un lindo naipe y hay peores realmente no está mal uff bueno llegamos a una de las más polémicas quizás de las más discutibles probablemente porque difícil que se jueguen este tipo de cartas pero miren esto 5 mana encantamiento al principio de combate en tu turno eliges o tus criaturas tienen más uno más uno y arrollar hasta el final del turno o la tierra objetivo gana agrega 3 hasta el final del turno o roba una carta si encontras una criatura de fuerza 3 o más o ganas 3 vidas está Tiferi ahí es verdad es verdad es Tiferi este gracias si su hermano por esa otra suba ahí quien digo mira charlie ahí mil gracias hermano por esa suba ahí gracias por el apoyo eh que hace Tiferi una carta verde que hincha pelota hermano si me tengo este tipo lo dejan meterse en todos lados o sea se mete donde quiere ya ya puede salir un playbooker Tiferi verde uno cómo va a estar Tiferi una carta verde la pun qué carajo hace ahí qué tiene que ver con esto quién es la otra Arlene no la que está en el medio es Catilda uno una locura no tengo ni idea qué hacen acá tremendo bueno ahora juega el partido esto o no las cartas de 5 maná suelen tenerlas jodidas pero pero no y acá es donde yo pongo el tratemos de pensar esto como un planeswalker de 5 maná no digo tratemos de pensar porque es un encantamiento y hay cosas que rompen encantamientos pero no son tan fáciles de romper es un playbooker de 5 maná encantamiento al cual no lo puedes atacar que todos los turnos tiene te da una de estas cuatro habilidades o le da más uno más uno y arrochar a todos los bichos o hace que una o te agrega digamos te agrega dos maná adicionales o te roba una carta o te da tres vidas tan malo es eso eh tan malo es yo lo veo bastante bien que quieren que les diga lo que pasa que no pone no pone bichos en el campo o sea le falta una habilidad que diga en lugar de ganarte vidas por ahí está bueno que te haga no sé pones una criatura 2-2 ponele ahí hubiera sido si ponía un token alguna de las opciones ponía token mira no llega al 53% no que me importa el lore mel dejate joder o sea no tiene nada que hacer el tipo si pusiera un token le doy para que vean le doy un sí automático si alguna de las opciones pusiera un bicho le doy un sí instantáneamente que no ponga criatura me da un poco de no sé qué porque y no me está impactando la mesa básicamente porque esta opción se supone que en curva no la vas a poder usar recién para el otro turno que igualmente está bastante bien te haría dos maná eh esta opción te obliga a tener bichos en el campo y solamente hasta el final del turno y robar una carta por ahí no tiene tanto impacto apenas entra el campo aún así aún con todo lo dicho le voy a dar un sí antes que un no porque el naipe no está mal me quiero atajar tampoco quiero que me hagan pelota después pero yo sé que el formato está muy duro hay muchas cosas que te ganan te hacen pelota dividir por cero turno extra en esos partidos muy difícil que llegue ¿no? pero el naipe por sí en un partido de value digamos donde realmente podemos estar tradeando con el oponente no es tan mal no es tan malo no es un posavasos esto o sea no si miraba con la coco de 6 maná o sea con el atacar el festival y todo puede ser es otro drop 5 si no está mal está muy bien o sea iría en el mismo mazo probablemente se empieza con René con otras cosas pero lo dicho dicho está bueno seguimos tribales sí señor o sea este set quiere que juguemos tribales sí señor gracias yo vi ahí por esos 14 hermano gracias bro eh quieren que juguemos tribal sí señor 3 maná 3 1 si fuera 3 2 es una locura el 3 1 eh saben que me duele la tierrita roja que exilia la tengo acá el hazard la tierrita roja que hace un pinguito como me pero bueno no va a pasar siempre lo que pasa cuando pase acá te empoma pero eh aún así 3 maná 3 1 siempre que muere u otro zombi no toquen que cuando les muere por eso un zombi 2 lindo drop 3 sí señor ahora sí me vuelen loco porque nos hicieron buscarle la vuelta a los mazos tribales en estándar estos dos meses entonces si hubiéramos sabido que iban a salir este tipo de cartas ni lo hacíamos esperábamos a que salieran estas cartas y acá quiero resaltar eh quiero resaltar el arte del naipe qué locura es increíble el dibujo miren lo que está pasando es como no sé ni lo que está pasando realmente la luna de fondo le da como un toque espectacular pero eh no tiene la cabeza y es como que la cabeza está girando arriba de su cuerpo es como como en órbita arriba no he wanders the moorland hoping to one day chop of a head worth your represents no te puedo creer es literalmente el jinete sin cabeza tal cual increíble qué buen naipe esto llega llega el mazo zombies llega esa es otra pregunta esto en el mazo zombies tiene pinta que es un automático obligatoria inclusión es muy gracioso porque tampoco necesitas tantos zombies para que esto sea decente ¿no? está teferi ahí atrás también me vuelvo loco no me lo falto o sea de repente va a aparecer tipo vamos a mirar los dibujos y aparece la cara de teferi ahí de repente aparece la carita de tiki tiki aparece teferi en cualquier lado es donde está teferi aparece teferi en todo loco me muero eh este como una 3-1 que cuando muere pone una 2 y está bien pero la verdad que quiere jugar en zombies obviamente y en zombies va a ser eh fenomenal no está teferi no me asustes al pedo ahí hermano no está pero va va a estar igualmente o sea va a aparecer hay veces que va a aparecer porque ahora si apareció en un encantamiento verde puede aparecer donde se le cante las bolas ya es un encantamiento verde de feri qué carajo tiene que ver hermano nada tremendo no me vuelve loco es que no puede ser bueno a ver qué opina el chat acá esta me interesa me interesa un montón uff 3-2-1 horror vuela este dibujo está enfermo también o sea no entiendo qué está pasando cuando entra al campo mira las primeras 6 cartas de tu biblioteca puedes revelar una carta no criatura no tierra y ponerla en tu mano y el resto en el fondo 3 maná 2-1 vuela mira las primeras 6 cartas 6 cartas 6 cartas es muy difícil misiar viendo 6 cartas en un mazo que está armado para aprovechar esta carta mirando 6 deberías en promedio robar más del 90% las veces seguro y es una 2-1 vuela no con colected company no con colected company vas a jugar 200.000 bichos no puedes jugar esto en el mazo colected company si esto tiene que jugar en un mazo ni siquiera es para un mazo control porque el mazo control no aprovecha bien la 2-1 vuela es muy interesante la carta porque saben donde la veo más la veo más en histórico también las cartas van en el fondo las otras no ni hablar pero en los iset de histórico tampoco está mal esta carta en estándar creo que la tiene jodida realmente no es que el mazo huevo no quiere jugar esto en turno 3 el mazo huevo se hace turno 2 huevo en turno 3 quiere jugar dividir por cero prismar y coman esas cosas la curva del mazo del mazo con huevo en estándar es muy difícil de mejorar si pudieras curviar con un huevo en turno 2 que quiere jugar en turno 3 un hechizo que cuesta 3 no quiere jugar esto el mazo huevo no lo veo lo veo un poco más en histórico si un augurus bolas mejoradísimo realmente es un 2-1 vuela cuesta 3 igualmente es verdad pero mira las primeras 6 cartas el augurus bolas ve las primeras 4 el augurus bolas incluso en los masos que lo pueden usar a misea a veces un sorete bárbaro porque 4 cartas no es tanto pero 6 no está mal a 3 mina directamente con razón ni sea tanto terrible 6 es bastante le voy a dar un no en estándar creo que en estándar no vale la pena realmente no es que no llegue pues está bien pero no sé si va a valer la pena en estándar la verdad pero en histórico puede ser puede ser no malo no es es una buena carta una buena buena carta a ver quién se anima a decir acá no esto es que esto tienes que digan alguien diga tienes cero chance quiero que algo no quiero que lo digan pero no deberían no 2 mana instantáneo esto le hace 3 daños y ganas 3 vidas a un humano humano o por 3 mana a cualquier criatura 3 mana 3 daños gana 3 vidas instantáneo 2 mana 3 daños a un humano y ganas 3 vidas si hay muchos partidos en los cuales esta carta no porque y porque a los dragones no los mata es verdad y porque a los cualquier bicho que cuesta 4 mana no lo mata es verdad es cierto pero pero lo que mates 3 te da 3 vidas atrás el lobo el lobo de 3 mana 3 3 es humano increíble que sea humano pero es humano cualquier humano es humano o sea hay muchos humanos algo me dice que el mazo de humanos digo de pronto no creo que no dije algo así hasta ahora pero voy a decir creo quizás tal vez que el mazo humanos en el próximo estándar con este set yo creo que va a ser un mazo tier realmente yo creo que humanos ya con lo que vimos humanos humanos es un mazo tier en el próximo estándar es una locura lo que hay para jugar este es un buen removal si imagino que el chat no me está votando que no uff uy el chat como está hoy eh viene fuerte padrino pero claro que sí eh el chat me está votando que sí que no están 50-50 me encanta porque cuando están tipo 52-48 como que votan a propósito para empatarlo después viste esto es muy bueno el arte es fantástico ni hablar hermoso realmente es muy bueno no saquen el hecho de que algunas cosas no las destruye porque es verdad 3 daños no destruye todo en el formato y no siempre va a haber tantos humanos dando vuelta en el formato pero hay más de los que parece hay más de los que parece hay muchos bichos hay muchos que no mueren si adeline no muere un troll 4-4 no lo vas a matar con esto es verdad hay que tener cuidado no puede jugar cuatro copias de esto en cualquier lado pero es una carta jugable porque cuando es buena es buenísima 3 vidas hoy en día mira ganó el sí con el 51% 51 ganar ganar 3 vidas en estándar en muchos partidos es muy bueno ganar vidas en estándar es buenísimo en muchos partidos te da aire para jugar te permite hacer otro tipo de turnos que no harías si estuvieras en 5 en lugar de 8 pasa muchas veces pasa muchas muchas veces comando video en el chat ahora que somos un par más comando video en el chat me van a ver el video y me cuentan qué les parece después arrancamos con una un intento ahí barrial de videos nuevos con una sección nueva de top 10 que con un poco de suerte si va bien la podemos ir haciendo con los próximos sets y mejorándola y todo digo barrial porque todavía no tenemos como todo para hacer videos súper súper tipo profesionales pero que el comando video no funciona a ver pero ahí estaba funcionando el comando video o no que voy a chequear que esté activo no sea cosa comando video si está activo porque no funciona el comando video ahí está ahí salió ahí salió ahí está ese es el link ahí está ese es el link que salió ahí está vayan a ver el video le dan like lo comentan me cuentan qué les parece después sobre todo que les parece la idea para hacerla una vez digamos a medida que van saliendo sets nuevos como ir agarrando ir agarrando como la temática principal de lo que viene y hacer como tops de ese tipo son personales la idea es que se metan al video y que discutan que me cuenten qué les parece les pongo yo el link en el chat ahí para que puedan verlo faltaron vampiros obvio ni hablar pero la idea es que comenten digamos qué bichos les parecía que tenía que agregar las cartas de commander que conocen digamos que yo por ahí no las quise agregar las cartas de commander vamos a votar de los vampiros que hayan visto juego pero coméntenme coméntenme qué les parece porque la idea es eso es ir sacando ir mejorándolos y todo bueno seguimos continuamos dónde estábamos acá bien hombres lobos faltan pero van a salir este set tiene todo están saliendo todas las tribus eso no lo sabíamos no teníamos la idea que este va a ser el set de los vampiros las bolas es el set de todos los todos los tipos de criaturas tremendo 6 mana 4-4 siempre que ataque con una o más criaturas el jugador objetivo milésima cantidad de cartas poner esto en tu cementerio en la biblioteca decente para draft obviamente pero nada del otro punto seguimos este sábado hay qualifier otra vez mentira cómo va a ser este sábado este sábado hay qualifier de nuevo chicos ¿en serio? ¿en serio? ¿y de qué formato? es que yo estoy tan concentrado en las cartas nuevas ¿qué hay de estándar? no, diganme que no es de draft alguna cosa sí histórico otra vez ¿y por qué es este sábado de nuevo? para que no se pise con la salida del nuevo set digamos eso es lo que están haciendo qué bárbaro hermano pero no hay tiempo para todo la verdad que no sé vamos a ver qué jugamos supongo que jugaríamos lo mismo que quisimos jugar en el otro día a ver si llego a anotarme esta vez podríamos animarnos con el reanimator al final bueno ahí puse la votación en el chat qué corno es esto esta es la carta que reveló Pablo Vítor puede ser qué locura dos maná tres tres exploit podés sacrificar una criatura cuando está al campo siempre que exploité una criatura ah no es la mítica verdad destruye un placeboker lindo al principio de tu mantenimiento esta cosa te hace un daño ¿suele ser grave el daño que nos hace esto? no, la verdad que no suele ser muy grave es una dos maná tres tres excelente ratio cuando está al campo puedes sacrificar una criatura independientemente de si hay un placeboker en frente o no o acá no tiene que haber un placeboker en el campo para que puedas sacrificar una criatura por ende si querés sacrificar a una criatura para algo lo podés hacer también no puede sacrificarse a sí mismo también digo si querés sacrificar el gas querés sacrificar el el murciél ojo querés sacrificar lo que sea que tenga dando vuelta se puede tiene tres de resistencia curvea muy bien con los gancho carnes y todo qué onda Exil ahí, cómo va? nada pero nada mal el que me vota que no en este naipe no está prestando atención al juego que está jugando hermano esta carta no puede no se escapa no puede no jugarse esta carta no necesita ni que juegues zombies ni que juegues guerreros ni que juegues party quieres jugar con party lo que quieras turno 3 pego 6 con este y el champion quién es el champion el 1-1 el zombie y el champion de la parrilla y si, dale con todo turno 1 champion turno 3 campeón te caiga palos sí señor por eso les vengo diciendo hoy de que prepárense para los mazos tribales porque digamos ya con estas cartas no armar un mazo zombies tratar de armar un mazo zombies competitivo es una locura cómo no vamos a intentar no ni hablar va en party lo que quieras o sea party ya no juega negro se puede también pero me emociona más por la parte de zombie que la parte de guerrero realmente que y si no querés jugar ninguna sinergia tribal ninguna 2 mana 3-3 que puede destruir placewalkers no es muy relevante en estándar hoy en día pero ponele y pega 3 ah ya les gustó el zombie pájaro eh jajaja y si dime el zombie pájaro lamentablemente ahora ya el zombie pájaro no creo que juegue más el partido pero digamos hasta el estándar anterior donde no teníamos otro 2-3 y el zombie pájaro jugó un partido creo que ahora debería haber salido algunas mejores alternativas pero el zombie pájaro igualmente sigue jugando no el daño que te hace no importa no no hay interés qué pasa naga tú ahí qué locura qué locura de naipe realmente llega sí o sí el chat votó con el 83% que llega no tengo ni idea por qué el otro 17% no tengo ni idea de lo que están haciendo qué juego están mirando la verdad llega solo sin nadie más quiero ayude no el zombie pájaro jugó un partidón si no saben cuál es el zombie pájaro vayan a ver el vídeo de youtube del dimir zombies que subimos ya tiene un par de semanas ese vídeo tres semanas tendrá pero vayan a youtube exclamación youtube en el chat vayan a youtube y busquen el mazo de dimir zombies para ver quién es el pájaro porque sale ahí sale ahí al toque cuando veréis el vídeo sale ahí instantáneamente eh qué es esto siete manás siete seis alcance arroyo acuérdate al campo gana cinco vidas excelera tres unidades mirá la gurm es gigantesca la gurm no es miren la casa miren el tamaño de la casa tipo es una chapel y la gurm es tipo inmensa arriba de la casa qué locura qué linda esa es la casa de Teferi ojalá que lo pise lo cae a palos mal rícale seguimos opa qué bicho medio loco este qué bicho medio curioso le merece una pequeña votación este quizás pequeña hermana 23 vampiro clérigo hermana 23 vínculo vital al principio tu paso final si ganaste vidas este turno puedes pagar 2 si lo haces no es una carta porque oco no nos hizo tanto daño esa es la razón cómo vas a odiar más a oco que a teferi si oco no hizo tanto daño teferi sigue haciéndonos daño hasta el día de hoy teferi nos lastimó infinitas veces oco no duró tanto no le agarrás tanta bronca bueno y si acá está ahí está ahí está el primer vampiro que vemos que es blanco también es verdad blanco negro y la verdad que este naip son de esos que si los querés usar la tenés que empujar un poquito para justificarlo porque los drop 3 en estándar hoy en día tienen que tener un impacto bastante fuerte es como que hay tantas cartas de coste 3 esto no está mal porque es una 2-3 y te puede llegar a robar un montón de naipes pero tiene pinta que va a ser una carta que no porque es así de main deck lo quieren jugar que más ojo de main deck esto nadie probablemente nadie de cyborg quién lo juega de cyborg en qué partido querés poner esta carta de cyborg tiene pinta que tampoco yo le voy a dar un no porque me parece que no llega lo que hace lo hace muy bien lo hace muy bien es una carta decente o sea te puede robar cagarte todo pero creo que no va a encajar en ningún arquetipo ni de main deck ni de cyborg tal cual así es seguimos vampiro 3-3 no puede bloquear cuando sacrifiques una o más tokens de sangre la criatura objetivo no puede bloquear este turno no no hablamos sólo de standard hablamos de todos los formatos no se puede hablar de histórico si ustedes creen si creen que la carta llega para vintage para legacy para moda lo pueden decir también y pueden votar si alguna carta les parece que es para otro formato tranquilamente que es un lindo bicho para draftcito que lindo 3-3-3 y después de eso no bloquea en draft se supone que vamos a tener muchos tokens de sangre dando vueltas en estos colores lindo drop 3 te boxea hermano tiene una motosierra una motosierra como la de cine masacre la criatura equipada tiene más 3 más 3 siempre que la criatura equipada ataque puedes sacrificar un bosque si lo haces la criatura van a arrollar que loco más 3 más 3 es bastante fuerte los equipos necesitan mucha ayuda a los equipos chicos para hacer jugados es tremendo realmente cada vez que sale un equipo de estas características realmente lo leo un par de veces, a ver como lo justificamos es que es muy difícil porque esta habilidad no está mal esta habilidad está bien no hay que sacrificar una tierra todo bien pero no importa se supone que cuando actives esto es porque sabes que va a servir es para cerrar el partido esto no es tan grave que te hagas servir una tierra el tema es que 3 maná para 3 maná para equipar es mucho realmente gracias gracias Romy ahí como va es mucho no, no ha habido mejores equipos que no se han jugado también está muy difícil eh na, 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 na bueno acuerden se acuerdan que vimos hace un ratito leímos mulch 2 maná conjuro mira las primeras 4 cartas de tu mazo pones tierras en tu mano el resto en el cementerio no? puntapié ese fue el puntapié para ver si el arquetipo cementerio self mill como quieran llamarle llega o no porque han salido varias cartas para ese mazo y aparte de mulch el licenciado Ratzetain 3 maná 1-4 está todo bien cuando entra al campo o al principio de tu mantenimiento me leas una carta si cae una tierra pones un token de tesoro si una criatura cae al cementerio pones un insecto 1-1 si es no tierra no criatura un token de sangre a ver si la máquina está conectada a mi cerebro como corresponde hoy o si está mal enchufada porque esto es estupendo este naipe es no bueno estupendo este naipe es una locura esta carta es una locura pero descontrolada mal no les puedo explicar lo fuerte que creo que este naipe es hasta que lo juguemos es legendario es verdad pero este naipe solo ya me dice hay que armar el mazo de cementerio el mazo de dequeo el mazo de autodequeo clipeen tomen nota todo lo que quieran después vengan acá a tirar piedras a decir yo dije no dije vos dijiste esta carta sola te carrea el arquetipo es increíble piensenlo así 1-4 entra al campo tiras una ¿cuál es el peor escenario? no sé cuál es el peor o sea tiras un bicho pones un token o sea 3-4 pusiste un token si tiras una carta no tierra no criatura pones un token de sangre que el token de sangre es lo sacrificas descartas una carta y robas estás descartando en el mazo de cementerio o sea se supone que vas a tener cosas para hacer si cae una tierra un token de tesoro o sea incluso tiene la chance de entrar tierra token de tesoro al principio del mantenimiento dispara de nuevo cae una tierra token de tesoro enderezada tenés dos tokens de tesoro en turno 4 con esto solo y dispara todos los mantenimientos es una locura este bicho este bicho es pero no lo puedo creer es una bomba atómica esta carta este naipe llega instantáneamente o sea este naipe te arma te justifica un arquetipo porque este mazo las criaturas las vas a aprovechar los tokens de sangre los vas a aprovechar también en realidad el token de tesoro es muy fácil de aprovechar hay que ver que llega a ser este deck porque lamentablemente digamos para que termine siendo jugable todo esto tiene que llevarte a un endgame poderoso si tenés que terminar haciendo algo muy fuerte dequeándote el cementerio no no podés jugar un partido ah me dequeo para algunas cosas nada más no tenés que llevarte algo pero si terminamos encontrando eso esto es o sea piensen que lo bajás dispara y en tu mantenimiento dispara o sea cuando vos vas al turno 4 ya disparó dos veces entonces pusiste dos tokens pusiste dos veces obviamente es aleatorio pusiste un tokencito o una sangre un token de tesoro y un bicho pero es todos los mantenimientos después es una locura una locura no no Charlie a eso no me refiero tiene que haber algo que gana el partido tipo un endgame que te gana el partido no robas cartas otra vez tiene que haber algo que vos estés haciendo que puede ser y puede ser un mazo de base negro control con gancho carne cosas así puede ser vamos a ver que puede ser el arquetipo mucha gente suele preguntar qué pasó con el arquetipo de pestes sacrificio que ponía quizás acá está el que lo levante de nuevo o sea porque este pebe te hace pim pum pum te hace todo qué locura este naipe les digo es una de las cartas que más me emociona de hoy y eso que hay de todo absolutamente de todo puede ser con atacar el festival de tope de curva quizás hay que ver pero hay que ver a qué juega ese mazo el partido después tremendo naipe increíble va a haber que hacerlo funcionar porque a ver como para cerrarlo porque no quiero esta carta esta carta en un mazo que no hace nada con el cementerio casi que te juega el partido igual por ahí que no tenés nada con el cementerio es una locura está loco tremendo bueno seguimos voy a poner la votación en el chat pero no sé qué hace esta carta no la leí pero voy poniendo la votación para que cuando la voy leyendo van votando porque no sé lo que hace realmente la voy a buscar por acá tengo abierta la página con todos los spoilers igualmente para leerla hasta que la encuentre igual ¿qué es esto? un espantapájaros ¿qué carajo es esto? no, tiene abejas ¿no? es el que está con las abejas un chamán 4-3-5 humano chamán siempre que este bicho ataque podés buscar en tu biblioteca una tierra básica que no comparte un tipo de tierra con ninguna tierra que controles y entra al campo y entra al campo sin regirada ¿no? ok cuando ataca podés buscar una tierra básica que no comparta un tipo de tierra con ninguna de las que ya controles y entra al campo y después por 6 manada creás un insecto verde 1-1 token y le pones x contadores más 1 más 1 donde x es la cantidad de tierras tipos de tierra básicas entre las tierras que controles muy fuerte wow wow bastante fuerte decente o sea es fuerte no está mal entonces está no no es un pomo esto no está mal porque voy a repetirlo o sea cuando ataca la tierra entra enderezada eso significa que está diseñado para curdear consigo mismo para que vos en turno 5 ponele o 4 si lo rampeaste ataques y pones la tierra enderezada bajas la otra tierra de turno y puedes activarlo directamente es 3-5 por 4 no está mal y piensen que si realmente podés armar el mazo con todos los tipos de tierra básica tenés que tener algunas trillans que en el próximo set van a salir las trillans ya las trillans te harían 3 tipos de tierra básica buscas la cuarta cuando atacás piénsenlo de esta manera cuando actives esto a partir del próximo set cuando salga el set de las de las familias de las trillans y todo no no sí que podés o sea lo manejas gracias gracias largo ahí lo manejas o sea vas a acomodar el mazo para tener las trillans y buscar la otra tierra que te falta o sea lo vas a manejar y si tenés las 5 algo salió mal pero piensen que esto va a poner siempre mínimo una 5-5 porque cuando ataques si tenés una trillan en el campo y buscaste una tierra básica vas a tener como mínimo 4 y quizás los 5 si si tenés los si tenés 4 esto va a poner una 5-5 si tenés los 5 va a ser una 6-6 pasa que cuesta 6 maná es bastante eh si si por eso por eso no no es tipos de tierra básica tipos de tierra básica es cuando ustedes leen una de las trillans por ejemplo que dicen montaña llanura isla eso es tipos de tierra básica no tienen que ser tierras básicas como la shocklands la steampens es montaña isla la temple garden es bosque llanura esos son tipos de tierra básica entonces vos cuando estés las trillans vas a tener todos los tipos de tierra básica muy pero muy fácilmente y esto va a poner una 5-5 como mínimo una 6-6 probablemente no está mal no está mal le voy a dar un pequeño si con cierta chance porque es 3-5 no está mal es lento obviamente pero es un poco mejor de lo que parece realmente no es tan pomo la verdad no está mal seguimos ¿qué pasa con estos zombies viejo? no tengo ni idea de lo que hacen pero son zombies de coste 2 me sirve ¿qué pasa acá? 2 maná 2-2 exploit cuando esto entra al campo puedes sacrificar una criatura cuando esto sacrifique cuando exploites una criatura crea un zombie token 2-2 esto es bastante eficiente 2-2 cuando entra al campo puedes sacrificar otra criatura cuando sacrificas otra criatura pones un token 2-2 normal esto es muy bueno para recordar el problema de estos masos es la base de maná es tener el maná negro en turno 1 el maná azul en turno 2 eso es lo que más le duele a estos decks porque las bases de maná no son perfectas en el formato está difícil curbear en los masos ágaro ahora asumiendo que tenés los colores este cartón en el mazo zombies es muy bueno muy bueno porque podés sacrificar primero podés sacrificar cualquier cosa si vos tenés un drop 1 un ghast lo podés sacrificar pones un token 2-2 si jugaste en tu primer turno el champion of the perish jugás esto en turno 2 lo sacrificás a sí mismo y dejas un token 2-2 y le pusiste dos contadores al champion y el champion te pega 3 o sea digo no está mal si sacrificás un token con decay y lo sustituís por un token normal 2-2 que pone un 2-2 esto está muy bien este es un gran drop 2 para el mazo zombies es un gran drop 2 para un mazo dimir bichos pero dimir bichos va a ser zombies en este estándar por eso decimos zombies se va a jugar depende de si queremos jugar con azul o no el deck ¿está mal la traducción en serio Fran cuál sería la traducción entonces confirmemos porque está bien no es tan grave o sea cuando sacrifica un no token bueno whenever a crito yo control exploits a non token crito está bien sigue estando bien igual o sea no puede no puede sacrificar los tokens con decay qué raro que lo hayan diseñado así acá en la página donde estoy leyendo yo no dice eso entonces no puede sacrificar los tokens con decay está bien no es tan grave igual llega llega igualmente llega igualmente me gusta me gusta igual llega lindo drop 2 en ese deck sí señor esta la recuerdo esta la recuerdo de memoria la voy a buscar por las dudas pero sí la recuerdo acá miren les puedo poner una pequeña votación también porque lo que pasa es que estas votaciones dependen un poco de si este mazo si este arquetipo llega o no quizás pero este es el Dream Chained Spirit es un espíritu y es tres maná tres uno vuela al principio de combate en tu turno elige uno o gira una criatura objetivo o la criatura objetivo no se endereza el próximo turno tres maná tres uno vuela al principio de combate en tu turno elige en tu turno elige gira una criatura o la criatura objetivo no se endereza al próximo turno hincha pelota nada mal es hasta uno esta página cada vez me traduce peor las cartas entonces este mítico spoiler está medio está medio medio araganes con la traducción acá dice directamente que tenés que tener un objetivo y bueno es interesante si tenés que tapearse a sí mismo puede ser pero si es hasta uno es mejor entonces tiene flash no 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 tiene flash pero lindo drop 3 lindo drop 3 hay que ver si se juega o no drop 3 están muy peleados hay un montón de cartas en coste 3 solamente muy pocos espacios limitados para jugar drop 3 pero es un drop 3 que pega 3 por el aire que se saca blocker de encima que te ayuda a ganar las carreras de daño es una muy buena carta ni siquiera tenés que estar jugando espíritus vamos a asumir que vas a estar jugando espíritus pero en un monoblue bichitos y lo que fue juega el partido es muy molesto realmente este bicho no requiere que esté jugando espíritus necesariamente si estás jugando espíritus con sinergia de espíritus mejor pero este naipe en partidas de bichos es un hincha pelota porque o te giro el bloquear para pegarte o hago que tu atacante que atacó el turno anterior no se enderece es una buena carta es una buena buena carta buen naipe bueno oh quiero jugar este mazo quiero jugar el mazo del cementerio y todo me vuelvo loco ¿qué es esto? es una locura esto esto es ¿se dan cuenta lo que pasó hoy? todo lo que salió hoy es una locura dos maná uno dos agrego un maná de cualquier color girándolo y se hace cuatro cuatro si tenés cuatro más criaturas en el cementerio gracias Wazgon ahí por ese resuazo es una locura son cuatro bichos en el cementerio tenés que trabajar tenés que llegar ahí está bien pero o sea digo ni siquiera tenés que jugar un mazo de autodequeo para que esto sea jugable si estás jugando un mazo tipo un celestia humanos vamos a poner no es el peor drop 2 del mundo tampoco un drop 2 que en turno 3 ya te agrega un maná para tener salidas un poco más explosivas y eventualmente digamos se hace una 4-4 y hay muchos drop 2 en humanos pero te digo la verdad o sea puedes llegar tranquilamente ahí también es una locura hay mucho hay mucho hay muchas opciones ahí lo sé esto es un 10 una locura un 9 ponele porque no no lo juega todo el mundo pero no es difícil darse cuenta es un acelerador al principio como todo acelerador de coste 2 se puede morir es verdad pasa así es el drop 2 te lo pinchan te lo queman te lo que fuere es cierto pero te rampea a turno 3 4 maná está buenísimo en el late o si te estás dequeando es una 2 maná 4-4 te transforma en una 4-4 después no se le puede pedir mucho más a una carta realmente que le podríamos pedir que fuera 1-3 y ya tipo sería premium increíble 1-2 pero aún así sigue siendo grandísimo una EP no hay mucho más que decir es muy lineal no es una locura se va a jugar y yo creo que sí yo creo que sí va a encontrar la vuelta le va a ganar le va a ganar la pelea en algunos decks a otras cartas una locura realmente impresionante las cartas que salieron hoy no se puede creer seguimos ¿qué es esto? 4-4-3 cuando entra al campo elegí hasta una destina un artefacto que controla el oponente o pelea un zombie que controla el oponente qué locura fíjense cómo el formato de draft de este set va a ser realmente de batalla tribal va a ser humanos contra zombies contra vampiros todo vamos a estar drafteando esta carta en contra de zombies esto en contra de los vampiros una locura es un arquero sin alcance lo sé lo sé aparte esto es un arquero pero ¿qué es lo que tiene? es una ballesta ¿es una ballesta lo que tiene en el hombro? qué pedazo de ballesta amigo un ballestón criminal tiene y en la mano tiene como una una rueda tipo una sierra tipo de claro o sea es una es una ballesta que dispara esas sierras una ballesta de sierras y que las dispara girando ¿cómo carajo? se hace y sale una locura te arruina tremenda arma dispara las sierras girando te corta divino me encantó no llega pero me encanta como la pistola de tazos tal cual como la pistolita de los tazos que disparaba los tazos de Chester pero salían girando sí es verdad tremendo bueno miren esto observen lo que está pasando acá a primera vista nada muy relevante pero dos manados uno Draco cuando es objetivo de un hechizo que controlas roba una carta y vuela nada mal es un lindo cartón tal cual para el mazo de auras puede ser como otro tipo de drop 2 por ahí distinto como una variante uno que ya vuela directamente que está bueno en los mazos tipo monoblue ahí que también juegan con curiosidad y todas esas cosas puede llegar a andar también no está mal efectivamente una carta para histórico no para estándar en estándar no creo que este tipo de cosas valga la pena empujarlas son muy lentas débiles en histórico donde hay muchas más cosas para hacer por un maná pim 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 hermos hermos solamente de hechizos que uno controle sino del oponente por eso digo hay que conviar conviar y en histórico hay formas no está nada pero nada mal no se puede creer este set está loco de remate mira no terminó la votación anterior ya quiero poner otra bueno no se puede creer es que hay que jugar con todas las cartas en este set todas las cartas son jugables jugables qué es esto tres maná dos cuatro humano mago si fueras a robar una carta en lugar de robar una carta exilias las primeras dos cartas del mazo y las podés jugar este turno o sea si fueras a robar una carta en lugar de robar agarra las dos primeras del mazo y las podés jugar este turno no no esta carta en turno tres es una locura ni siquiera en ciclos fail es looting no me interesa no me interesa en los combos los combos que hay acá pueden ser muchísimos cualquier cosa que robe carta con Bea cualquier cosa que robe carta barato con Bea pero pensenla directamente sin combos en un mazo de curva baja si cosa que te asegure que podés jugar lo que robas turno tres tipo un mazo de bichitos turno tres dos cuatro voy mi turno agarro las primeras dos tuki 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 o si tenés algo para robar ya está o sea agarro tuki robo tuki tuki una locura este bicho es una locura está loco de remate no 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 es dos cuatro por suerte por suerte no pega tres onda menos mal podés jugar podés jugar si la tierra del turno la podés jugar también o sea cuando aparece una tierra la podés jugar podés jugarlas las tierras no podés jugar más tierras obviamente es una tierra por turno pero podés jugar las tierras también es excelente no tiene no tiene es tan concreto y excelente y no se le puede discutir nada es legendaria ¿no? podría haber sido uno tres esta carta tranquilamente eh son dos cartas distintas que la uno cuatro ¿eh? son distintas pero puede ser o sea esta carta es la razón por la cual es tan emocionante es porque en el peor de los casos esta carta la vas a jugar y es muy buena ¿por qué? porque no la vas a usar en un mazo de curva alta no la vas a jugar en Issa Dragons ¿por qué? porque en Issa Dragons vas a empezar a exiliar cartas de cinco manadas seis manadas no las podés jugar ¿la vas a usar dónde? en un burn con splash de azul en un Isset Delbert en un monoblue bichitos en un mazo party cuatro colores donde quieras ahí tres manadas dos cuatro tú aquí dos 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 y si la tenés que jugar ahí pero son dos dos en lugar de una ¿qué preferís? ¿dos ahora o una? ¿quién me va a decir que no prefié dos todo el día? no tremendo no sé ni cómo se llama no sé ni cómo nombrarlo esto Erut Erut el profeta atormentado me vuelvo loco increíble en AIP impresionante este set es impresionante hay que decirlo las cosas como son diría este set es impresionante hay pero de todo para jugar esta sí es la carta de PB ¿no? esta sí es la carta de PB sí señor a ver PB ¿qué te dieron para revelar? es el némesis es el némesis más o menos es un zombie como tipo como bufiada y parece el némesis 6 maná 4-4 amenaza cuando entra al campo o muere cuando entra al campo o muere dice mira gracias por ese primazo ahí gracias por ese por ese sube ¿cómo va? cuando el campo muere exilia otra carta de un cementerio cuando lo hagas elige uno remueve x contadores de un permanente objetivo donde x es el coste de maná de la carta exiliada o la criatura que contra un oponente obtiene menos x menos x hasta el final del turno donde x es el coste de maná de la carta exiliada wow estoy yéndola de nuevo ¿eh? porque es que es que es muy cara es muy cara o sea vamos a ponerle mejores escenarios 6 maná 4-4 amenaza entra al campo y destruye un placewalker está bien está bien pero entonces no me vuelve loco tampoco porque no hay tantos placewalkers no hay tantos placewalkers en estándar 6 maná 4-4 entra y mata una criatura del oponente está bien no me vuelve loco pero está bien si la 4-4 después tradea y mata otra cosa está bien no está mal no está mal no está tan mal porque pasa que cuesta 6 no está mal porque o sea en realidad está mal porque las criaturas no suelen morir tanto las de 6 maná ya es como cuando se muere este bicho tiene amenaza en algunos partidos va a ser muy fuerte es como 6 maná entra 4-4 amenaza mata un bicho y después cuando muere puede matar otro bicho y puede destruir placewalkers también o sea es una carta jugable como tope de curva en algún lado y en algún partido en particular pero de main deck es como como las justificas si lo que pasa es que es un poco jodido majo con eso porque o sea si vamos a decir que las cartas son fuertes porque las podes traer con sangre en la nieve otra vez como cualquier cosa medio cara que la revivas con sangre en la nieve está bueno no es algo para sumarle realmente no está mal no está mal no son dos cartas distintas esto es una criatura puede exiliar cartas de los cementerios de hecho en el mirror de sangre en la nieve esto puede exiliarle las cartas claves del cementerio al oponente o sea vos podés jugar esto y le exiliás lo alt del cementerio al oponente para que no la pueda revivir no está mal no está mal en esos partidos contra un mazo tipo mono green gruel es un drop 6 que fuerte es 4-4 medio jodido 4-4 si fuera 4-6 como mínimo es la carta de pb chicos estamos intentando defender la carta de pablo vitor pero me parece que la tiene jodida el némesis no lo veo laburando mucho bueno que carajo es esto que es esto que pasa Inistrad que pasa Inistrad que está pasando con el 13 todo el diseño de 5 maná 1-13 que entra girado esta es la que decían para jugarla con el con el bicho 4-4 que vimos recién que hace que las criaturas hagan daño por la resistencia para que sea una 5 maná 13-13 y entra girada esa es la idea no sé por qué lo veo un toque difícil bueno estoy muy sorprendido de ver este diseño quien va a querer jugar esto en draft por ejemplo cuánto tiene 13 de resistencia o sea algo algo loco hay acá para hacer no sé idea seguimos miren esto este lo leí hoy de rebote cuando estaba agregando las cartas 2 manados 1 zombie cuando muera puedes buscar tu biblioteca por una carta llamada esto la revelas y la pones en tu mano 2 manados 1 cuando muere te roba otra copia de sí mismo ¿qué opinan? no llega esto no llega en el mazo zombies agro quizás o en un mazo pasa que es azul ¿no? pero es una 2 manados 1 cuando muere te roba otra 2 manados 1 hay peores les digo o sea construido es muy duro jugar construido es muy duro las partidas son muy crueles es todo muy muy poderoso pero hay peores para construido que esto porque es una piénselo como una 2-1 cuando muere te da una 2-1 que esa 2-1 cuando muere te va a dar otra de estas etcétera 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 ¿no? o sea yo creo que hay peores ni siquiera con exploit o sea ponele que vas a tener exploit pero con como un drop 2 obviamente vas a jugar tipo ritos de pueblo exploit y todas esas cosas las vas a usar pero es un drop 2 que el oponente por ahí no quiere matarlo porque si lo mata robas una carta si lo tradías con un bicho del oponente de alguna manera robas otra carta o sea se sustituye constantemente no lo veo imposible realmente como drop 2 para construido ¿eh? no ¿cómo bajó una copia? no no está mal creo que no está mal seguimos 4 manat 3-3 amenaza cuando entra al campo pones un token de sangre vampiro cuando ataca puedes entrar un token de sangre si lo haces más 2 más 2 no es para construido entra dropcito te caga a palos tremendo tremenda bomba es común ¿eh? wow esto es común qué lindo va a estar el macito vampiro hay 4 manat 3-3 amenaza antes te pone un token de sangre cuando ataca puedes sacrificar un token de sangre 5 este es mejor que el spoiler de Pablo Vítor en serio dicen ¿pa tanto? ¿pa tanto? puede ser no sé pobre Pablo Vítor en la carta no continuamos ¿qué es esto? es un lobo 2 manatos 2 lobos mientras controles otro lobo u hombre mientras controles un lobo u otro hombre lobo tiene más 1 más 0 y arrolla che ¿cómo están las comunes hermano? ¿cómo están las comunes y las infrecuentes de este set? es que 2 manat 3-2 arrolla esto para construido es 2 manat 3-2 arrolla todo el día digo no está mal hay peores realmente tampoco está mal qué locura cuánto cuánto potencial que hay en las comunes y en las infrecuentes es es tremendo hoy en día agarrás un par de cartas comunes y te armás un macito hermano qué bueno es que una 2 manat 3-2 arrolla ya se justifica en un mazo agro es impresionante o sea a medida que van pasando los sets el power level de las comunes y las infrecuentes va subiendo 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 y esto esto es esto es una gran muestra de eso muy bien llega se va a jugar probablemente no hay muchas cartas pero si jugas esto no es una vergüenza me quiero armar un mazo de logos bueno Tuggy está bárbaro te juega el partido esta es mejor que la de PB difícil de comparar pero esta sí es mejor que la de PB esta es como más te da menos dudas de si la podes jugar o no dentro de todo porque te juega el partido y esta che ¿qué pasa con las comunes hermano? pero tú has manado dos humanos siempre que otro humano entra al campo bajo tu control más uno más uno pero te caga palos ah no no se puede creer está para armar un mazo literalmente las comunes te cargan el partido ¿qué es esto? es que claro o sea decir que estas cartas llegan es difícil porque hay muchas cartas para elegir hay muchos humanos con efectos muy poderosos y este bicho ponele que si lo jugás fuera de curva no es tan bueno porque pero esto pega cuatro en turno tres casi siempre ¿no? ponele que pega tres dos maná pega tres si pega cuatro lindo dos maná tres tres cuatro cuatro en ataque ¿qué más le podés pedir? es una común es hasta el final del turno pero es un ataque el jugás el más humanito es ping 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 dos maná pongo dos toques en su mano pego cuatro digo tenemos 20 vidas en este juego tampoco o sea no es avergonzante realmente de nuevo decir que llegas difícil pero hay mucha competencia y hay cosas muy fuertes como para quizás justificar esto pero es que no está tan lejos les digo la verdad o sea alguna versión de humanos que tenga tokencitos y mucho es más ¿quieren que les diga algo? esto en curva con Adeline ahí está tal cual en curva con Adeline pega cuatro porque cuando atacas pones el token de Adeline y le da más uno más uno también entonces solo con Adeline te pega cuatro qué locura una locura este set está loco es una locura una locura lo que está pasando todo hay que jugar todo vamos a tener que armar mil mazos con el nuevo set una locura uff seguimos tres maná dos dos tres maná dos dos vuela contenta al campo si ganaste vidas en este turno regresa una criatura de tu cementerio a tu mano mira un grave digger pero tres maná dos dos vuela también que había ganado vidas pero es tipo un vampiro es como si fuera tipo los búhos de Harry Potter pero es un vampiro ¿no? porque está llevando no tiene un no tiene como una carta tipo mensajero es un vampiro mensajero un murciélago mensajero qué locura este set hermano tremendo decente o sea me obviamente no es para construido probablemente pero en draft tres maná dos dos vuela que te recupera una cartita del tacho hinchapelota mal muy bueno muy bueno cuatro maná dos tres vuela pajarito si fueras a ganar vidas ganas una vida más por dos vínculo vital hincha pelota mal también en draft los flyers con vínculo vital para ganar carreras de daño son tremendos es dos tres menos mal bien hecho si fuera tres dos es un poco fuerte cuando pega con vínculo vital gana tres vidas en lugar de dos por su propia habilidad linda común nada mal va a estar lindo el draftcito este también todo tribal este no es el mismo que hablamos hoy si no por algún motivo lo agregué en dos idiomas primero en chino mandarín y ahora lo agregué en inglés bueno este lo lo hablamos ya lindo cartón igual lo defiendo lo sigo defendiendo algunas comunes para draft seis maná seis seis un lobo de seis maná espíritu lobo y espíritu es cuando entran los dos mazos cuando entran al campo ganas vidas igual a la mayor resistencia de las otras criaturas que controlas lindo drop seis es un lobo espíritu que locura herman insecto horror cinco maná dos dos cuando entran al campo me leas tres cartas y por eso encontrar más uno más uno acá por cada criatura en tu cementerio no está mal es una cinco maná cuatro cuatro cinco cinco que te va a adquirir un poquito de naipes se supone que en draft vamos a tener muchas cartas para jugar del cementerio no muchas cosas con que vuelven del tacho hay peores un humano chamán uno tres por dos cuando castees un hechizo no criatura le hace un daño al oponente algunas comunes de draftcito efectos que a veces algún mazo de construido puedes usar pero probablemente no lindo dibujo igualmente tres maná tres tres no puede atacar solo cuando ataca endereza otra criatura linda común como están los drop trece para draft tremendo tres maná tres tres no puede atacar solo cuando ataca se endereza otro bicho linda común lindo naipe tres maná dos dos prisa con meta el campo más dos más cero a una criatura cualquiera esto es como el había un minotauro que era así me acuerdo había un minotauro en un set que era tres manados dos prisa cuando entralaba más dos más cero algo también una opción tipo es para draft o una opción ultra bad para quien quiere jugar un mazo agro tipo de paupéricos es así tres manados dos prisa más dos más cero otra cosa hay peores si puede ser del teros original quizás esta es esta es otra esta es otra de esas wash away tres maná counter un maná allá arriba counter a cualquier hechizo que no haya sido casteado de la mano de su dueño eso que significa hechizos profetizados hechizos copiados hechizos del cementerio todas esas cosas hechizos casteados gratis con algo lo que sea flash lo que quieras bonito no como adiós turnos no no tampoco esto no es en contra de la epifanía no 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 va a haber que jugar alrededor de esto en el mirror o si jugas contra control puede ser puede ser tener cuidado nunca una carta mata un arquetipo por sí sola no pasa nunca siempre hay o sea es como decir que si negate está en el formato se mueren los mazos de turnos no o sea tampoco o sea está negar en el formato y los mazos de turnos se juegan también es un counter un counter muy eficiente muy bueno muy 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 bueno o sea un manap duele una barbaridad entonces quizás en el mirror de turnos ahora ya no foreteleás más el turno lo jugás de la mano para que el oponente no te lo pueda contrarrestar así por uno va a cambiar los patterns de juego quizás como querés jugar el partido matar a nadie no mata a nadie pero los partidos en los cuales es un mana counter es una bomba hermosa un mana counter duele gana partidos a veces un mana counter algo caro es como es una diferencia de tempo en el partido que te rompe impresionante muy lindo diseño después es 3 mana counter la carta jugable clásico 3 mana counter con upside no es mystical dispute mystical dispute era muy bueno muy pero muy fuerte vimos que carajo es esto yo lo vi también hoy temprano digo acá el chat el chat que llega al anterior me imaginé este será muy optimista este realmente o no un mana 1 2 brujo humano entrenamiento en la carta de chus mirá vos un mana 1 2 entrenamiento por 3 remove dos contadores de entre las criaturas que controlas destruye el artefacto o encantamiento objetivo es muy bueno es muy bueno juega un partidazo si señor no no cyborg las bolas main deck main deck main deck porque donde ataca con otro bicho se hace 2-3 automáticamente tiene que atacar con una 2-2 nada más y ya se hace instantáneamente se hace 2-3 ya está 2-3 y le puedes remover los contadores a cualquier criatura que controlas para destruir artefacto o encantamiento está bárbaro no ni hablar con la luminarca obviamente la luminarca la vas a jugar sí o sí no importa lo que estés usando en un winnie no importa la luminarca va a entrar sí o sí cuatro copias pero esto va bien va bien por sí solo solo te juega el partido se hace un A2-3 en el primer ataque va bien con el monje que jugando dos hechizos se pone contadores arriba porque pones contadorcitos ahí puedes sacarlos también no en todos los partidos hay artefactos o encantamientos para romper pero es que no es Sackward tampoco ¿por qué es Sackward? ¿cuál es el problema? o sea es que pensalo así Dani o sea ¿cuál es el problema? el problema de hacer turno 1 esto turno 2 luminarca o sea si vos estás jugando en contra de mono green mono white que sabes que la luminarca va a sobrevivir se los pones si jugas en contra de ISET le pones los contadores a este y listo ¿cuál es el drama? o sea es lo mismo que cualquier otro drop 1 pero ¿cuál es el problema? que no crezca en ataque es una opción no es un downside es como que es una habilidad muy buena que la vas a poder usar pero si no la usas no está mal igual ¿cuál es el drama? o sea no estás perdiendo nada turno 1 turno de luminarca apó contador y pgo 2 pgo 2 o sea ¿qué importa que no uses el entrenamiento? como que estás viéndolo como algo entrenamiento pero no no hay ningún problema porque tenés la opción en los partidos en los cuales lo vas a poder aprovechar que crece y es una locura altísimamente jugable este bicho es buenísimo es buenísimo puede llegar a ser uno de los drop 1 como a elegir de los mazos de los win y de los monoway tranquilamente tranquilamente o sea puede ir en monoway puede ir en humanos muy bueno y ni hablar que digamos hay artefactos o encantamientos en estándar hay hay dando vueltas las clases los carruajes token de tesoro en algún escenario puede llegar a romper o sea los hay claro que los hay esta carta es un sí automático o sea este naipe llega instantáneamente drop 1 suelen jugarse más que drop 3 drop 4 entonces tiene muchas chances de ver juego realmente buenísimo si señor en algunos partidos va a ser medio y pero y muchas cartas de un maná en algunos partidos en algún punto se quedan sin valor por eso es muy importante que cuesta 1 1 realmente buenísimo muy buen naipe realmente eh ah mira ahora estoy sumando puntos ahora estoy yo ganando de esa carrera se dan cuenta la cantidad de cartas jugables de las que estamos hablando hoy y no son raras todas un montón de infrecuentes encantamiento do maná cuando entra al campo exila a criatura que contra el oponente coste 3 o menos hasta que esto deje el campo cuando el oponente castea un hechizo de vampiro con la misma no me van a ganar 2 billas no importa esto todo bien do maná encantamiento exila a bicho que coste 3 o menos hasta que esto salga clave útil decente hermoso jugable punto do maná me saco encima un troll cualquier drop 2 cualquier drop 3 es un encantamiento se puede romper es verdad pero eficiente en lo que hace jugable se va a jugar si cuesta 2 cuesta 2 se va a jugar claro que si es una forma eficiente de sacarse de encima un drop 3 para blanco al principio obviamente no es 100% que te lo sacas de encima pero al principio si está limpio muy bueno vamos a las cartas de 2 caras cartas de 2 caras y después de las cartas de 2 caras agregamos todos los naipes que han salido en este en este rato ah miren esto excelente momento para hacer una pequeña pausa en las cartas voy a hacer una llamada a un amigo del canal imagino que estás por ahí ya porque tenemos tenemos en realidad él tiene algo para presentarles mira voy a llamar acá directamente si estás por ahí a ver si yo te subo el volumen acá para escucharte estás ahí está hermano es Antares o sea todo el mundo lo conoce en el canal pues está en el canal de toda la vida pero a ver si te gusta cómo quedó estás muteado tenés el micrófono muteado figura desmuteate el mic Antares que es un compañero del canal de toda la vida les va a presentar les vamos a presentar juntos un proyecto personal de él que arrancó hace un tiempito que vamos a empezar a apoyar desde el canal también vamos a empezar a publicitarlo en el canal pero no es cualquier proyecto personal es algo realmente muy bello no se te escucha esta estás con el micrófono muteado es un laburo muy lindo que arrancó hacer de productos que que si yo estuviera en España o estuvieras acá un poco más cerca estaría instantáneamente comprando y consumiendo porque es algo que era lo que siempre necesité cosa que siempre quise tener acá que tengo todo medio como hecho un quilombo y nunca pude acceder a algo así y veniendo de alguien del canal sería hermoso estás muteado hermano bueno hacemos una cosa resolver el quilombo del micrófono porque no se te escucha nosotros seguimos con las cartas y cuando arregles el mic te vuelvo a llamar porque no se te escucha nada ahora en un ratito lo vemos ¿te parece? dale estás muteado mal no es tan jodido el disco viejo no es tan jodido a ponerle garra porque se resuelve el disco por ahí igualmente lo puede vamos a ver así o sea mientras vaya vayan viendo de qué se trata mira hermano te la presento ahora porque vos tampoco la habías visto pueden hacer comando 3D en el chat para ver de qué se trata y esta es la animación que armó Mati para el canal miren ah para que no se vea bien acá vamos a verlo de este lado mira no pero Mati la rompe es tremendo la rompe y vale es que no se puede creer lo que hace el laburo que hace Mati es increíble comando 3D en el chat bajen a ver de qué se trata el proyecto de Antares y después y después me cuentan dale vamos vamos con las cartas de dos caras y ahora un ratito charlamos venga bueno entonces acuérdense que las cartas de dos caras se transforman de mil maneras o razones distintas algunas son por Daybound y Nightbound otras son por otros requisitos lo que fuera y arrancamos con una que dentro de todo es decente es para draft esto no se va a jugar en construido pero miren que buenas cartas para draft también 3 maná 2-3 agrego maná de cualquier color Daybound 3-4 agrega 2 maná de cualquier color una locura realmente ah estás querés probar del celular dale lo hacemos venga hacemos si estás del celu a ver si te escucha te llamo dale así nos comentás un poco de manera personal de qué se trata directamente ahí te llamé a ver a ver si te escuchamos se escucha o no se escucha a ver ahí está hermano ¿cómo va? ¿todo bien? sí bueno te tengo especiado en Twitch está bien si no habrá de relación está una locura hermano bueno o sea la idea es que nos cuentes realmente de qué va yo voy a poner en pantalla acá para que la gente vea el Instagram de la página de Santa Pola para que vea de qué se trata acuérdense comando 3D en el chat pero está bueno que nos cuentes vos personalmente cómo viene todo claro bueno bien voy a empezar desde no tan el principio pero desde el principio vale pues a ver yo voy a Montonio soy un tipo de Santa Pola provincia de Alicante de España que bueno yo tengo pues mi trabajo yo trabajo con cuenta ajena tengo pues mi vida pero yo siempre he tenido pasión pues por lo que son videojuegos por lo que son sobre todo prácticamente intenso entonces no soy electrónico de vocación y de profesión también como cual bueno esto de la impresión 3D pues me ha llevado al diseño que también se hago diseño en 3D electrónica reparaciones y tal entonces ahí puede ser uno de los proyectos en los que he estado trabajando desde hace algún tiempo que esté marcado que son los expositores que yo esperaba tener pues eso tener ahí al público porque no he visto un expositor para que la venta ni siquiera de páginas de comercio chino digamos que nada bueno bueno tengo que decir que estos son diseños que yo podría haber hecho pero que son diseños de de la gente que para que eso algo que yo podría haber hecho tenía los diseños y podría haber hecho ahí tiene por ejemplo un proceso de hermoso 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 hermano restauración impecable o sea como para que la gente sepa de entrada primero entonces de que que es todas las razones por las cuales te puede contactar ¿no? porque es entonces impresión 3D pero impresión 3D de todas estas cosas aparte especialista en cosas de videojuegos retro todo que es una belleza pero impresión 3D de un montón de cosas además si estás metido en reparación o sea sabes manejar las máquinas restauración de las máquinas directamente también este Samus yo especialmente con la gente que se entiende de España porque la gente de Latinoamérica por más que me gustaría hacer un video para allá no creo que está rentable a o sea para el otro lado de la gente actual entonces principalmente el tema de envíos de piezas de 6D ya sean expositores para las consolas o simplemente bases que es básicamente lo mismo y más económico como eso por ejemplo que está mostrando en un poco el video de lo cual va a jugar y bueno tema de reparaciones también se puede hacer que bueno que alguien de lejos de espacio o así de tiempo me pueda mandar me pueda mandar algo pero claro ya son costos de envío y la dividida entonces eso ya que habrá los días de panclar porque hay que ver hasta qué punto es eso para también en la aplicación pues a mí son los otros yo te digo la verdad es una hermosura a mí me vuelve loco me encantaría tener estas máquinas pero con pantalla retroiluminada porque no tengo ninguna de esas ese es un laburo que me encanta me encantaría tener todas las consolas se le puede hacer a todas las consolas retro eso de iluminarle la pantalla tipo la game gear con una pantalla que se vea mejor lo puedo hacer a todas y eso con la cantidad que quiera o con lo bonito pues se puede hablar de eso la verdad es que tengo que decir que es una labor bastante sencilla como para que alguien tomara lo pueda hacer pero en el paso de estar parejos o de no tener habilidades o soldado quitar no quitar los propios de estos viadores pues bueno aquí estamos la gente de la ser pues somos vivientes pero somos no una hermosura hermano te digo la verdad es una locura todo y ahora ya está todo el mundo avisado obviamente igual cada tanto iremos mostrando las cosas nuevas que vayas haciendo lo que tengas disponible pero para que sepan entonces volvemos a poner la superanimación comando 3D en el chat va a estar para toda la gente de España todo además de impresión 3D reparación restauración y montando otras cosas evidentemente digamos si sabes hacer todo esto debes laburar en un montón de cosas parecidas del rubro así que ya todo el mundo del canal que esté en España está avisado comando 3D y aparte está siempre en el chat dando vuelta así que te pueden preguntar a vos directamente o no y si no estoy derecha estoy en disco también aunque ya sabéis que es un poco un poco lío un poco tilo de tener mis dificultades para manejarlo imagino que sí o sea porque si no viste yo siempre digo que es re fácil el discor pero es que realmente bueno que grande hermano la verdad una locura o sea igualmente estabas acá en el chat o no gracias a vos a partir de ahora ya Santa Puebla 3D queda como parte del canal y aparte digamos de parte de todo el chat te voy a decir que te van a empezar a pedir muchas cosas que tienen que ver con Magic también porque si haces impresión 3D y si alguien quiere no sé algún masoquista quiere un velador 3D de Tefer y una cosa así te la va a poder pedir también y si claro hay que entender una cosa tengo que decir que están diseños que ya existen que ya con otra gente que los suben digamos gratis a las nubes que ya están hechos y es más fácil que imprimir y ya está porque sería el precio de otras de impresión de la figura el precio del diseño va a parte porque también son horas perfecto o sea si hay un diseño que ya está hecho ya te lo pueden pedir directamente claro todo eso hay que dejarlo claro y lo que ponemos en el problema que en el momento cualquiera que se preste a que le hagan cualquier cualquier pregunta pues no sé de su tía o abuela cosas de magic te van a pedir 100% bueno ya sabe todo el mundo entonces comando 3D en el chat gracias bro seguimos con los spoilers pero igualmente quedate en el chat dando vuelta porque te van a ir preguntando ellos están tirando un montón de preguntas de cosas si haces cosas de magic y demás así que mil gracias y vamos a ir mostrando cada vez que tengas cosas nuevas las iremos viendo acá en el canal gracias hermano bueno ahí está entonces ya saben comando 3D a mí me da un poco de bronca estar tan lejos ahora sinceramente porque si tuviera acceso a esas cosas de esa calidad no tendría o sea estas cosas las tengo acomodadas está todo prolijo acá pero si tuviera los stands como sería esta es verde no tengo que explicar que es verde no esta es el mismo color que la que estaba en ese momento en la pantalla por eso la agarré para justo literalmente la pocket verde pero la verdad que una belleza todo lo que labura es una belleza y es como aparte una honra de todo el retro gaming que lo amo realmente así que ya saben comando 3D en el chat ahí bueno seguimos venga naipe decente pero nada del otro mundo acá va que onda prof hermano como ves ahí un teferi con que le van a pedir es que imagino que la máquina debe poder imprimir teferis pero no le hagan imprimir teferis háganle imprimir cosas un poco más bonitas realmente la cantidad de cosas lindas que hay para imprimir y va a imprimir un teferi bueno este set me está matando viejo me está matando Enrica Dominati vampiro legendario 4 maná 1 3 vuela por favor atentos al principio de combate en tu turno el eje 1 que no haya sido elegido cada jugador sacrifica roba una carta y pierde una vida o se transforma en que se transforma 3 4 vuela toque mortal vínculo vital y por 3 cada criatura que controlas con vuela toque mortal y o vínculo vital tiene más uno más cero hasta el final del turno una locura una locura es otro naipe que es una locura no es rankle pero no necesitamos que las cartas sean rankle rankle era muy fuerte todo lo que estaba en el drain era extremadamente fuerte la idea es que no se pase de ridículo todo gracias anti hermano por ese paradimazo como va la idea es que no se pase piensenlo así si uno quiere esto entra al campo directamente pasas al combate y podes tener esta versión automáticamente si podes elegir que esto entre y si las primeras y si las primeras dos no las querés hacer tu ki 4 mana 3 4 vuela toque mortal vínculo vital con ese efecto es un muy buen drop 4 excelente drop 4 ahora si querés aprovechar lo de antes grande santi ahí como va si querés aprovechar primero lo otro sacrificamos o robamos y eventualmente la transformas más tarde o sea es genuinamente espectacular es una locura es un naip que no no importa si juegas vampiro o no juegas vampiro que buena carta no tiene downside realmente porque de nuevo si vos necesitas esta parte de la carta automáticamente si la blinqueas podes repetir por supuesto si tenés una 4 mana 3 4 vuela toque mortal vínculo vital que es un body muy fuerte y aparte puede bufear las criaturas después y si no necesitas ese bicho automáticamente o preferís otras opciones primero sacrificamos robo y después se transforma buenísimo es un drop 4 obviamente entra como 1-3 se puede morir la pueden conterrestar todo lo que quieras bla 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 pero eh podés transformarla y poner otra en rica si señor porque son dos cartas distintas si transformas esta después puedes bajar otra de estas atrás y no la transformas y quedan las dos cosas en el campo se puede si señor claro que se puede este naipe es una locura automáticamente jugable después si se puede usar no se puede usar depende por eso siempre digo pero rankler era extremadamente fuerte rankler era absurdamente fuerte si van a comparar todas las cartas con rankler con el posadero con el boomcrasher giant nada va a ser bueno no comparen con esas cartas traten de pensar este naipe en distintos contextos esta carta es muy buena después si termina el estándar termina siendo mono white contra ese turno si no se puede jugar otra cosa bueno veremos que hacemos trataremos de de atacar el formato de otra manera pero digamos esto es esto es un naipe hecho y derecho que se la banca por si solo juego un partidazo una locura una locura de naipe 3 mana 2-3 siempre que ataques con exactamente dos criaturas se transforma en una 3-3 arroya cuando se transforma ganas dos mana rojos estás ganando el turno no perdés este mana y por dos mana rojos dos criaturas ganan más uno más cero no es para construido lento pero en draftcito drop 3 hay muchos drop 3 con mucho value en draft va a haber un montón de criaturas buenísimas para atacar por el contrario por el contrario si hablamos de construido queme container de la visionaria voltaica la voy a leer sin buscar la traducción pero esto es así es una 2 mana 3-1 humano mago la giras te hace dos daños a nosotros exila la primera carta del mazo se puede jugar esta carta este turno activa solo como conjuro cuando juegues una carta exiliada con la visionaria se transforma y en que se transforma en una 4-3 que no puede bloquear entonces una 2 mana 3-1 que podes girarla para jugar una carta del mazo y cuando lo hace se transforma en una 4-3 esto es criminalmente bueno me vuelvo loco le acabo de pegar una piña al micrófono de lo que yo loco de esto no puede ser tan bueno te hace dos daños está todo bien pero es una 2 mana 3-1 que te puede dar una carta extra después la giras y te da una carta extra y cuando jugas esa carta esta se hace una 4-3 pero te devuelve la carta chicos te roba una carta esto una 2 mana 3-1 y puedes robar una carta y encima se hace 4-3 no bloquea que me importa 4-3 pega 4 por 2 mana abajo es pero increíble o sea es instantáneamente jugable no importa lo que esté pasando en el formato o sea que más le podés pedir a un drop 2 tiene uno de resistencia duele sí pero pega 3 miren lo que se transforma solamente por jugar la carta es increíble dice jugar si dice jugar y la traducción digamos del portugués no es una cagada dice jugar lo que significa que las tierras también cuentan ojalá que sea con las tierras también voy a buscarlo a ver en otro idioma dice jugar en las traducciones que tengo acá dice jugar lo que significa que si encontrás una tierra y jugás la tierra se transforma no esto es increíble esto es no puedo creer este set no puedo creer este set la cantidad de cartas jugables que está inyectando en estándar es impresionante impresionante no 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 increíble gracias ya estoy ahí por ese primazo gracias ahí ¿cómo va? increíble de locos estoy anunadado realmente no hay tinerí que aguante estoy como lo miren esto el mímico todos los sets tienen algún mímico aunque sea algo que copia en general no suelen ser muy buenos no se suelen jugar estos efectos menos en 4 maná ahora 4 maná espíritu entra como una copia de cualquier criatura en el campo tuya o del oponente excepto que es un espíritu ok ahora cuando muere puede jugarse del cementerio ¿y qué es del cementerio? un encantamento encanta criatura al principio de tu mantenimiento crea un token que es una copia de la criatura encantada excepto que es un espíritu sé que copia legendarias porque la criatura puede ser del oponente si el oponente tiene una copia una criatura legendaria la puedes copiar y esto puede encantar criaturas del oponente también magnífico ¿quién juega esta carta? y no sé exactamente quién la juega pero es un 2x1 si le das el tiempo si consigue tener el tiempo necesario es un 2x1 magnífico 4 manadas copio cuando muere encanto al principio de mantenimiento pongo un token y agarra si sigue el partido pongo otro token vamos a asumir que el partido no va a durar mucho más pero pongo otro token pongo otro token de este tipo de efectos que suelen ser realmente no muy jugables es de lo mejorcito que hay realmente porque es una sola carta que te está dando el value de todo y puede copiar criaturas ajenas también impresionante muy bueno o sea le doy un sí le doy un sí a la carta porque por sí sola para 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 un poco paren un poco no das abasto no se da abasto con esto no se da abasto hoy fue un día no lo puedo creer no sé qué voy a hacer no sé cómo voy a hacer para empezar a armar masos con todo lo que miren esto por favor ni siquiera votación pongo porque no tres maná cuatro cuatro vela espíritu soldado defensor vigilancia al principio de tu mantenimiento si esto tiene dos o menos contadores de juicio encima le pones un contador arriba cuando llega tres contadores puede atacar como si no tuviera defensor entonces vos lo vas a bajar en turno tres turno cuatro turno cinco en turno seis recién puede atacar está bien Uisis entonces ¿qué mazo quiere jugar esto? porque no estoy pudiendo pegar está bien pero tres maná cuatro cuatro vela tres maná cuatro cuatro vela es un muro por el cual no es tan fácil pasar ¿no? digo porque tenés que ver qué mazo quiere jugar de main de que esto pero como herramienta defensiva no lo piensen como una herramienta agro porque no es para pegar herramienta defensiva que eventualmente puede pegar es muy bueno porque por tres maná no deja pegar ningún drop dos varios drop tres no pueden atacar bloquea un dragón un gold span dragon lo bloquea o sea el dragón entra pega y se explota en contra de esto bloquea muy bien eventualmente puede atacar si lo jugás temprano y no se murió pero como herramienta defensiva es buenísimo ahora ahí no termina hay un disturb es el disturb por siete del cementerio aura curs encanta un jugador al principio de tu mantenimiento pone un contador de juicio sobre esto si hay tres o más después el jugador encantado pierde el partido entonces siete maná te encanto voy yo uno voy yo dos o yo perdiste lento obviamente lento pero venía atrás de esto entonces si vos tenés un mazo control mazo defensivo tremaná cuatro cuatro vuela vigilancia defensor todo bien dale pégame matalo quiere matarlo matalo dale si no me pegás y queda ahí en turno seis empiezo yo cuatro cuatro se murió bueno es lento si si es caro esto si pero viene atrás de este naipe no esta carta es muy eficiente esta carta es muy sólida es muy sólida en qué partido pienselo de esta forma no vos estás armando un mazo control con maná blanco azul blanco control vamos por un ejemplo en qué partido esta carta de main deck no te sirve en ese mazo dígame un partido en el cual el game uno con mi mazo asorius control hago turno tres sexto y digo oh qué cagada estar jugando esta carta qué es lo peor que puede pasar estoy jugando en contra de monogreen y el monogreen me hace blizzard brawl me lo mata y me pega y perdí el turno por bajar el monogreen te hace apparition y te pega pone él contra Iset tres maná cuatro cuatro vuela o sea tres maná cuatro cuatro vuela contra Iset un cuerpo genial o sea sirven todos los partidos después después si se termina jugando o no depende de si hay mejores cosas para hacer esa es la joda porque si después vos armás un asorius control y resulta que es mejor no tapearse nunca jugar como instantáneo todo el partido no vale la pena hacer esto porque el plan del mazo hace otra cosa bueno es otra historia pero si vos pones cuatro copias de esto ahora en un mazo blanco juega un partidón te lo juega el partido se planta ahí pumba tradea cualquier bicho de estos en contra de un mazo agro por ejemplo obliga a que el oponente tenga que jugar más cosas para pasar por arriba entonces si vos jugás un mazo con iras el oponente tiene que comitear más bichos pos cyborg ¿qué va a hacer va a dejar remuval para matar esto el mazo agro imagino que no bueno tuqui cuatro cuatro vuela toma dale está bárbaro está bárbaro esta carta es pero muy jugable se puede no terminar jugando en ningún lugar o muy poco y puede ser pero depende de qué tipo de plan tengan los mazos pero no necesita tanta ayuda para justificarse es es de esas muy buenas cartas para tener cuatro copias de cyborg en algún partido también ah buenísimo 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 no es obviamente bueno ya está todos los mazos van a jugar cuatro copias de esto y perdimos no nadie quiere que salgan esas cartas ¿quién quiere que salgan más cartas de ya está esta carta va a salir 100 euros y todo el mundo la va a tener que jugar y si no no puede jugar estándar no nadie quiere eso jugable recontramente jugable muy bueno no es obvia o sea es un cartón que te juega un partidazo no lo va a querer jugar todo el mundo muy bueno muy bueno muy bueno ¿qué sigue? Lamphole ¿cuántas cartas que salieron? tremendo mañana sale todo el spoiler completo ya mañana termina todo el spoiler completo y la idea es que en un par de días ya arrancamos tengo que armar la reseña estos videos estos resúmenes en vivo también están saliendo en youtube pero voy a armar aparte igualmente el análisis como específico para youtube como hice la otra vez así que van a estar las dos cosas el set sale el 11 el 11 del noviembre en arena ¿qué es esto? 4 maná 2-4 cuando castigas un chino o no criatura un daño al oponente 4-4 cuando castigas un chino o no criatura dos daños a cada oponente qué grande pado van ahí van a estar las dos cosas van a estar ambos sí señor no falta nada bros ya falta una semana no más tremendo lindo bicho lindo logo no es para construido pero el draft te caga a palos mal 4-4-3 un daño a cualquier cosa daybound 5-5 un daño sin girarlo esta vez y una criatura que recibe daño de esta forma no puede bloquear ojo te caga palos mal qué fuertes los lobos eh quizás en este set si gruel lobos sea tier y no sea como el anterior que solamente queríamos jugar dimir orzod y no más porque pegan duro estos bichos ojo ojo con grulcito y este 3-3-3 o 5-3-3 flash daybound 6-3 atrás por 3 o por 5 y obviamente lo podés jugar con flash la gracia es que podés pasar el turno que se haga de noche y después tenés 5 maná unas 6-3 flash qué curioso muy buen diseño cualquier lobo que tenga flash te permite pasar el turno para que se haga de noche y después jugarlo en el turno lo ponen de nada pero nada mal qué locura de sed por favor vamos a agregar todas las cartas que han salido en este último rato desde que empezamos a hacer el análisis las voy a ir agregando no las leí o sea no las tengo leídas las voy a ir agregando en realidad un par sí que fueron las que salieron más temprano pero las vamos a ir agregando en la pantalla y las vamos a ir leyendo no son tantas tampoco a ver qué ha salido en este último ratito infestation expert 5-3-4 humano lobo cuando entra al campo o ataca creas un insecto 1-1 token no está mal y tiene night bound y la parte de night bound dice que es una 4-5 cuando entra al campo o ataca crea dos insectos 1-1 bastante fuerte wow no llega para construido obviamente pero en draftcito hincha pelota mal cuando entra al campo o ataca hermano terrible te llena la mesa de bichos insoportable qué locura para construirlo no llega pero en draft es insufrible mira vos cuando entra al campo o ataca o sea llena la mesa de bichos y si ataca como 4-5 es ataca qué le importa se explota contra lo que se tenga que explotar no le interesa uy esto es no 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 miren esto para que vean que no estoy exagerando ya miren las cartas que han salido hoy seguimos sumando y no son raras no son raras miren esto querían jugar espíritus ni siquiera para espíritus juega Winnie 2-1 3-1 espíritu descarta una carta sin pagar manada nada descarta una carta se exilia y vuelve al campo al principio del paso final tremendo es muy interesante ver que vuelve al principio del paso final del dueño eso es un poco doloroso ahora que me doy cuenta porque si te la matan en el turno el oponente no puede atacar al otro turno o no ah no de next step no no lo vi no no nada que ver no dije nada adivino de next step buenísimo es de next step luego te había visto que era your next step un garrón digo no nada no dije nada buenísima entonces te la quieres matar descartas se exilia vuelve al final del turno y después por uno blanco exilia tres cartas de tu cementerio first strike pará amigo ¿qué te pasa? una bomba una locura espíritus buenísimo no querés jugar espíritus querés jugar winnie lo que quieras con blanco para pegar lo jugás lo jugás lo jugás porque se defiende descartando sin pagar maná era como el halloween que es así indestructible pero este este desaparece directamente o sea no importa que le des menos x menos x no importa que desaparece y después vuelve y se puede dar first strike encima no sé si es mejor que el hallow blade porque el hallow es indestructible eso tiene efectos en combate también pero esto es una locura esto va en winnie mono white agro no importa que no hace espíritus cuatro copias arrancás porque no es un drop 2 que pega 3 que no lo matas una belleza y de nuevo es infrecuente no es una rara o sea no es una carta cara no va a ser jodido craftearla no no y es altamente jugable impresionante de locos miren esto esta es otra carta que había visto justo antes de prender otra infrecuente decente también conjuro cuatro mira siete cartas de tu biblioteca pones dos tierras giradas el resto en el fondo nada del otro mundo pero cartas que son jugables son jugables entre siete cartas que no veas dos tierras bastante desafortunado me parece y los conjuros que rampean de cuatro a siete son útiles y muy clave son dos tierras cualquiera cualquier tierra no tiene que ser tierra básica muy bueno nada del otro mundo no es para volverse loco pero es una muy buena versión de este tipo de efectos que en algunos mazos no hay más ultimatum pero ya habrá alguna cosa como para de hecho esto es para curdear ¿saben para qué es esto? para curdear automáticamente en el en el bicho que baja por siete que arrolla que te permite bajar las tierras y robar ahí va realmente ya sé Charlie hermano mira cada vez que se hizo aprovecho nuevo pero yo no estoy viendo comando video en el chat exclamación video vayan a ver el video nuevo que subimos en el canal de los magos y comentenlo pongan like cuéntenme qué les parece videos armados con mucho barrio mucho afecto mucho amor me cuentan qué les parece todo y la idea es seguir mejorándolos me cuentan qué les parece esa nueva sección de top la idea por ahí es que si gusta ir haciendo tops top 10 así como cada tanto discutan la elección de naipes ahí que este vampiro está que este no está discutan sin ningún problema es una locura cartón este qué andalucho ahí cómo va lo que pasa es que esta carta puede poner tierras no básicas bro o sea podés poner cualquier tierra en ese sentido digamos si vos podés ver todo el mazo vas a buscar tierras básicas probablemente imagino que esa es la joda ¿no? tiene cierta chance de emisiar no pero la joda es que la joda que es una carta para saltar de 4 a 7 bro o sea vos saltás para saltar de 4 a 7 para hacer coma atrás de eso para hacer la 7 si está la 7 que carripeca baja las tierras y para pasar de 4 a 7 o sea el mazo de construcción que juega eso tiene drop 7 si no no la jugas pero es para drop 7 100% vamos con la carta de juan pero acá a ver cómo es la joda entonces 4 maná 2-5 child of the pack dice es una es una nena tipo una parece una niña arriba de un lobo negro tremendo 4 maná 2-5 por 4 maná crea un lobo token 2-2 es caperucita roja con el lobo ¿en serio? ¿y en qué se transforma? me vuelvo loco no había pensado en eso y se transforma en noche en una 5-5 arroja otras criaturas tienen más 1 más 0 la miércoles buena versión nocturna 4 maná 5-5 más 1 más 0 de los bichos no está nada mal pero digo si es caperucita roja ¿qué pasa de este lado entonces? ¿esta también es caperucita roja? ¿se transformó? ¿o es el lobo que se la comió? ¿quién es? ¿es la abuela esta? ¿quién es? ¿esta es la caperucita? ¿la ropa? pues tiene la ropa ahí es como que se transformó y rompió la ropa no sé vamos a olvidarnos que es es la no tengo pero ¿por qué? ¿y el lobo negro dónde fue? dice Herclos entonces debería ser la nena ¿no? ok bien 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 sí 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 es la nena que se transformó espectacular es una muy buena garta el tema es que la verdad que no creo que llegué realmente porque hay muchos drop 4 para más los gruel de lobos hay muchos drop 4 es un muy buen naipe igualmente porque en versión nocturna te boxea 5-5 a roja más uno más cero a todo fuertísimo y tiene 5 de resistencia de base y puede crear bichos o sea hay peores no está mal o sea no llega me parece por la competencia que hay pero si la competencia fuera un poco menos cruel un poco menos dura esta es una buena carta para jugar en construido también no está mal un poco lento y hay mucha competencia pero es un buen cartón realmente es una muy buena carta qué locura de diseño hermano che no paran de salir cartas por el amor de dios aparte de reojo todo parece jugable ya ya siento que todas las cartas de este set son jugables todas todo 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 qué es esto tengo miedo voy a leer una carta y ya tengo miedo de que rompa todo 2 maná 1 3 vampiro al principio de tu paso final si ganaste vidas este turno crea un token de sangre sacrifica 2 token de sangre transforma esto solo como conjuro y en qué se transforma en una 3 3 al principio de tu paso final si ganaste vidas quedas un token de sangre por 5 ok cada poco esto no es tan bueno ok ok no no es tan bueno o sea es para es para curvear entonces necesitas drop unos con vínculo vital para poder hacer turno 1 un bicho con vínculo vital turno 2 bajo esto pegue gane vidas al otro no se transforma está bien esto no es tan fuerte bien no llega construido lamentablemente o sea se veía muy poderoso a construido no llega para draftcito está lindo lindo drop 2 realmente porque o sea no llega para construido puede ser también depende cuán eficiente sea tu mazo para crear token de sangre realmente porque de última si creas token de sangre con otra cosa se transforma en una 3-3 también y después por 5 drena o sea no es horrible tampoco ahora el dibujo o sea el dibujo es una locura parece la tapa de un disco de no sé de un disco de power metal es una locura es impresionante lo que está pasando con este set que belleza que más que más pero no paran eh no paran tengo miedo ya voy a leer una carta y tengo miedo ¿dónde está? no no está René ahí está René ¿verdad? bien aunque sea algo del Lord está René ese no es Teferi ¿no? esa es René y digo de pronto quizás tal vez no será que esta carta te juega un partido también porque la cantidad de tierras que puede poner en el campo esto depende obviamente de tu potencial de dequeo pero donde estás poniendo tres terrenos en el campo ya estamos hablando de un rampeo de locos tiene que poner como mínimo dos para ser jugable tu mazo tiene que tener algo que hacer con las tierras por eso tiene que ser un deck hay que ver qué estamos haciendo con el mazo ¿sí? pero si lo piensan dentro de todo ya empieza a ver como un theme de ramp interesante la 1.4 que te dequeaba esto es muy fuerte en el mazo correcto ¿sí? pero en el mazo correcto esto es más fuerte que esto ¿dónde está? en el mazo correcto esto es esto es fuerte ¿no? pero en el mazo correcto esto es va a ser esto va a ser aleatorio también ¿no? porque hay que tener en cuenta que el dequeo a veces es aleatorio en Golgari es medio aleatorio el dequeo hay que tener mucho cuidado porque esto no devuelve las tierras que son hechizos mucho cuidado con eso porque se va a pisar un poco en la idea de jugar un mazo con muchas tierras y muchos spells tierra para mitigar el fludeo pero después que no funcionan con estas cartas ojo ahí eso puede ser un problema porque te va como que te va a incomodar un poco en la forma en la cual armás el mazo pero fuera de eso muy lindo extremadamente lindo o por dios otra rara que no sé ni qué va a pasar acá tengo miedo que nos crucemos con una carta que digamos no este set se fue a la mierda se acabó no se puede jugar porque no le falta no le falta mucho qué pasa con catilda ahí catilda otra vez se murió catilda espíritu warlock tres maná vuela vínculo vital protección contra vampiros la fuerza y resistencia es igual al número de permanentes que controlas que son espíritus o encantamientos y tiene disturb por 5 por favor que no sé aura encantar criatura la criatura encantada tiene vuela vínculo vital protección contra vampiros y más x más x donde x es el número de y si y si ya está qué vas a hacer no vas a jugar espíritus no vas a jugar espíritus no lo vas a hacer con todo lo que venimos viendo con una 3 maná 4 4 vuela vínculo vital que la podés jugar después del cementerio por 5 como un bufeo cómo lo vas a jugar acá acá me empiezan todos a decir no ya está no se puede jugar vampiros no se puede jugar vampiros se murió el vampiros no pero extremadamente poderoso ya está ahora sí confirmado hay que intentarlo hay que buscarle la vuelta esto es muy fuerte esto es muy 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 fuerte va bien con los encantamientos va bien con la con la clase paladín no clase paladín te bufea este bicho también con todos los espírititos chiquititos y bufeando y no 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 banquillo no no esto es esto es main deck esto es main deck o no se juega esta no es una carta de cyborg es una carta de main deck para un mazo de espíritus y encantamientos o no se juega pero te caga palos te caga palos hay que jugar bichines hay que jugar clarín que pone tokens hay que jugar con una base de maná que vaya uno a saber cómo carajo hacemos para jugar con todo porque si lo piensan se va a pisar un poco quizás porque si juegas espíritus azules muy baratos va a ser medio jodido que la base de maná funcione por necesitar doble blanco en turno 3 medio duro pero es una grandísima carta muy fuerte miren esto ya entra por 5 después tac o sea básicamente es así en el peor de los casos porque está bueno analizar las cartas en el peor de los casos esto en el mazo correcto y va a ser como mínimo 1-2-2 en el principio del partido si está sola no va a estar sola nunca sola es 1-1-1 obviamente horrible pero la vas a acompañar y el aura esta parte va a ser como mínimo más 2 más 2 porque tus criaturas van a ser espíritus lo que va a estar encantando va a ser un espíritu y esto es un encantamiento entonces como mínimo va a dar más 2 más 2 vuela vínculo vital etc peor escenario mejor escenario esto es una 4-4 vuela vínculo vital y esto da más 4-4 el cementerio después ponele estupendo que más querés tiene que ver si funciona el deck la base de maná la curva y es mejor que jugar otras cosas o no por ahí se testea y terminas encontrando que jugar monowide clásico es mejor puede ser tiene pinta de que vale la pena probar que como mínimo vale la pena el testeo ahí porque te caga palos no puedo creer este set les digo la verdad estoy loco con la cantidad de cartas que hay para jugar o sea son demasiadas cosas útiles jugables es Gracias.